Son las 8 de la mañana y 32 minutos, lo prometido es deuda, ya lo saben, aquí normalmente, vamos, normalmente no, siempre que prometemos algo lo cumplimos y efectivamente ya es tiempo de tertulia, ya estamos en el tiempo de opinión y después de darle la actualidad es el momento de analizarla y de comentarla, con Javier Ortega Smith, secretario general de Vox, ¿qué tal don Javier? Muy buenos días. Muy buenos días, encantado de estar nuevamente aquí con todos vosotros, con todos ustedes y después de alguna ausencia, que no me ha sido posible venir en alguna de las otras tertulias, pero retomo con la misma ilusión. Empieza usted a tener ya agenda de diputado, cosa a la que se tiene que ir acostumbrando. No sé si eso es bueno o malo, pero bueno, sí, si es para representar a los españoles, bueno. Por supuesto, viene de Sevilla donde Vox ha presentado ya sus candidatos a las elecciones andaluzas, ¿no? Así fue, ayer fue en el Palacio de Congresos de Sevilla, el FIBE, una presentación de la que venimos muy satisfechos porque la verdad es que fue impresionante, es que estuvo lleno hasta la bandera, más de 3.000, unas 3.500 personas aproximadamente entre la planta baja a la planta alta y gente que prácticamente se quedó fuera, se tuvo que quedar de pie y la verdad es que los candidatos muy ilusionados, con muchas ganas de trabajar, dispuestos a recorrer su provincia hasta el último rincón, a mí me impresionó ver la cantidad de gente, porque yo conocía a los cabezas de lista de la candidatura, pero no conocía a todas las candidaturas. Y entonces te venían ilusionados y te decían, yo voy por el número 11 la candidatura y toda mi familia, bueno, no sé qué. Y entonces, de verdad que tenía la misma ilusión que si fuera el número 1 y eso es muy bonito porque al final se sienten partícipes de un proyecto por Andalucía y, como decimos, por Andalucía, por España. Muy bien. Luego entramos en la letra pequeña. Pero antes, Rosa Cuerbas Mons, compañera, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Rafa, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros, Rosa. Un placer, como siempre. Y Borja Gutiérrez, ya lo saben ustedes, es alcalde del Partido Popular, alcalde de Brunete, alcalde de los buenos, de los que necesitamos muchos en este país. ¿Qué tal, don Borja? Muy buenos días. Me encanta, gracias por la presentación. No, lo digo porque... Es una inyección de ánimo en el lunes por la mañana. Le han dado a don Borja un premio, una condecoración, de las que desde luego uno puede sentirse muy orgulloso. Vamos, yo particularmente, si a mí me dieran esa distinción, la llevaría con muchísimo orgullo, don Borja, ¿no? Pues sí, la verdad es que la medalla de la dignidad de la Asociación de Víctimas del Terrorismo en el Senado, además, un sitio bastante emblemático, muy emblemático, y además un entorno muy bonito, por qué no decirlo. Pues la verdad es que a mí me emocionó mucho y que, bueno, qué decir que estoy muy agradecido, lógicamente. Claro, si a uno le condecora el gobierno de Nicolás Maduro, pues uno... Sería difícil que a mí me condecorara... Por eso digo, no lo tienen en mente, ¿no? No está entre sus prioridades en este momento. Un político al que condecore Nicolás Maduro, pues pasa a ser una rata de la política. En cambio, don Borja Gutiérrez, pues se ha llenado de dignidad con ese reconocimiento totalmente merecido. Muchas gracias. Bueno, vamos a entrar enseguida en materia, porque hay bastantes asuntos importantes, pero yo, ya digo, después del saludo que hemos hecho a Javier Ortega, creo que es bueno escuchar las palabras de Santiago Abascal. Vamos a escucharle precisamente en esa intervención, en la presentación de candidato o de candidatura para las elecciones andaluzas de Vox. Entonces, bastante optimista Santiago Abascal en el sentido de que, bueno, cree que van a sacar muy buenos resultados en esas elecciones. Porque nadie les cree. Si ya sabemos nosotros, empiezan a saber ellos, que sus titulares no se leen, que la gente en las noticias se va a leer los comentarios de los lectores. Por eso estáis aquí. Porque habéis detectado cuando se os quiere engañar, cuando se quiere estigmatizar. Por eso la respuesta popular a Vista Alegre es muy distinta a la respuesta mediática y política. ¿Cuál ha sido la respuesta popular? Pues que ya hay encuestas que dan a Vox un 5% de intención de voto y grupo parlamentario en el Congreso y la capacidad para recibir el próximo gobierno de España. ¿Cuál ha sido la consecuencia? Pues que con la fuerza que hoy nos dais vamos a entrar en el Parlamento de Andalucía y vamos a empezar a decir allí las verdades del barquero y lo que muchos no tenían, el coraje de decir. Bueno, un tono elevado muy parecido al de Vista Alegre, don Javier. Sí, ha sido, podríamos decir que el Vista Alegre de Andalucía, aunque nos hemos propuesto superarlo, nos hemos propuesto hacer un gran cierre de campaña que se aproxime a Vista Alegre. Eso lo anuncio ya porque el día 30 va a haber un macroacto y estamos seguros que lo vamos a conseguir. ¿30 de este mes? Sí, sí. El 30 de este mes, el último día de campaña, el cierre de campaña, que va a ser en Sevilla y ya estamos preparando un macroacto, ¿no? Pero digo que ese optimismo está, que lo decía ayer Santiago Abascal, hoy, hoy mismo, esta mañana, acaba de salir una encuesta de sociométrica que yo la voy a adelantar. Sí, sí. Vox salcaría un 4,2%, seguro dos escaños en este momento si se celebrasen y recordemos que acaba de empezar la campaña. Con lo cual, esperamos trabajar duro para convertirlos en cuatro o cinco. Hay quien pensará que cuatro, tres, cuatro diputados autonómicos, pues con eso no se cambian leyes. Pero tengan en cuenta que hay un equilibrio muy, muy importante entre lo que puede ser por un lado el Partido Socialista con el apoyo de Podemos y por otro lado lo que puede ser el Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Y quiero decir con esto que tal vez esté la llave de la gobernabilidad en Vox y podamos decidir que de una vez por todas salgan de, salvo que Ciudadanos vuelva a darles, claro, el apoyo, como ya hizo estos últimos tres años y medio. Entonces no hay nada que hacer. Pero si no lo hace, puede ser la llave de la gobernabilidad para sacar una vez por todas 40 años de latrocinio, 40 años de cortijo socialista. Ya está Televisión Española y otros grandes medios dando los datos de esa encuesta que han sido anunciados en primicia aquí en este programa por Javier Ortega Smith. Yo noto, tanto en este acto de Andalucía como naturalmente en lo que ocurrió en Vista Alegre y en otros eventos donde han participado miembros de Vox, en Cataluña, por ejemplo, muy recientemente. Noto o me parece notar que las cosas están cambiando en un electorado patriota, de derechas, conservador, en fin. Póngale ustedes, porque seguramente es una bolsa electoral muy grande donde cada uno tiene su sensibilidad. Pero donde, digamos, se ha roto ya esa especie de cordón sanitario que había sobre todo aquello que pudiera decir a las claras y con orgullo, yo es que me siento español, yo me siento patriota, yo quiero defender las raíces culturales, religiosas, ¿por qué no?, que tienen que ver con la tradición y con el conservadurismo liberal, incluso en lo político. No sé si tú tienes esa impresión también como periodista, Rosa. ¿Cómo lo estás viviendo tú todo esto? No solamente el auge de Vox, sino el auge de esa otra forma de sentir la política. Yo creo que el síntoma o el signo más claro de que ese cambio se está produciendo lo vemos en los medios de comunicación con... Yo veía este fin de semana una noticia que seguro que Vox tiene a buen recaudo, que era de un titular del Washington Times diciendo que España ya tiene a su Trump español. Trump español es Santiago Abascal. Recientemente la BBC igual hablaba de un partido populista en España. Son unos titulares que tienen una pretensión clara, que es la de querer demonizar, castigar, equiparar a Vox con un movimiento del que hablábamos la semana pasada en esta tertulia, de cómo el panorama político ha cambiado. Las líneas ya no son izquierda y derecha. El debate izquierda y derecha desaparecido y ahora mismo hay una serie, dos, tres temas fundamentales en la política, tanto española como estadounidense, como británica, que son la idea de nación, que es la nación. Nos da para comentar mucho a este respecto el discurso casi unánime de los mandatarios que celebraban el armisticio, los 100 años del armisticio, con esas odas al multilateralismo, las críticas al nacionalismo. Entonces el debate, por no oírme de lo que estábamos hablando, el debate ya no es izquierda y derecha. En la bolsa de votantes, como decía Rafa, de Vox, yo estoy segura y seguro que Javier lo sabe mejor, hay muchos votantes que no se califican a sí mismos como derecha o que no se sienten identificados con esa etiqueta y van a votar a Vox. El debate político ha cambiado y eso se nota. Y hay medios de comunicación que intentan contarlo de una manera muy contaminada para ver si evitan ese cambio, que yo creo que es un cambio ya imparable. Y eso va a hacer que Ciudadanos, Partido Popular y Vox estén de alguna manera obligados a entenderse porque son un sector de votos que tienen semejanzas, que tienen diferencias, pero que conforman de alguna manera y con muchas diferencias entre ellos, un sector de votantes más o menos homogéneo, más o menos uniforme. Ah, perdón, adelante. Sí, sí, vamos a escuchar a Borja porque es muy interesante también desde la perspectiva del Partido Popular. Esto último que decía Rosa Borja, no sé. A ver, yo hay cosas ahí que no estoy de acuerdo porque buscar una similitud técnica entre el Partido Popular, por ejemplo, y Ciudadanos, pues en cuanto a política económica puede haber algunas, pero en cuanto a política social, en la Comunidad de Madrid lo hemos visto como no tienen, desde luego con la base ideológica del Partido Popular no tiene nada que ver. Y mucho menos con la base ideológica de Vox, o por lo menos hasta donde yo sé. A pesar de que Ángel Garrido le haya ofrecido la vicepresidencia al gobierno regional a Ignacio Aguado. Bueno, Ángel Garrido lo que ha establecido es un futuro pacto, pero yo, fíjate, creo que Ángel es un buen presidente y una buena persona, pero antes de entrar en unas elecciones, ofrecer pactos, en fin, a mí me parece que las elecciones hay que afrontarlas, hay que tratar de ganarlas porque los partidos políticos tenemos, estamos concebidos todos para aspirar al poder, en mayor o menor medida, y de esa manera poder cambiar o gestionar en función de tus políticas una comunidad autónoma, un municipio o un país. Por eso digo que un partido como Ciudadanos, que es cierto que una base de sus votantes viene de la derecha, eso es verdad, pero no lo es sus principios fundacionales. En primer lugar porque los desconozco, los de Ciudadanos, porque según en qué pueblo, en qué provincia, en qué comunidad gobiernan con unos o con otros, es muy difícil pensar que el mismo Ciudadanos que ha estado gobernando con el Partido Popular sea el mismo que ha aceptado las tropelías del Partido Socialista en Andalucía. A mí me cuesta mucho pensarlo y, por tanto, independientemente, y yo he gobernado en minoría también y con acuerdos puntuales de gobierno, pero a mí me cuesta mucho pensar que partidos que ideológicamente tienen muchos nexos en común, como le puede pasar al Partido Popular y a Vox, puedan tener una facilidad para alcanzar acuerdos ideológicos y que, oye, los acuerdos de gobierno no solamente es aceptar que bajes el IBI o que elimines el impuesto de sucesiones, vamos a decirlo. Hay otra serie de principios muy importantes que Ciudadanos lleva en su plan electoral y que yo no estoy para nada de acuerdo y que sería muy difícil poder llegar a un consenso triple entre los tres. Por eso, yo sigo abogando muchas veces para que el votante sociológico de la derecha y que haya votado a Ciudadanos tenga presente que Ciudadanos ha gobernado con el Partido Socialista, el de los ERE, etcétera, 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 de Andalucía. El que ahora, un mes antes de las elecciones, decide romper todo tipo de relaciones institucionales, Ciudadanos decide romper con el PSOE, solamente porque tenemos unas elecciones en el horizonte, ¿no? Por eso digo que a mí me cuesta mucho pensar que se puedan alcanzar acuerdos estables con formaciones. Yo lo he visto en Madrid. Ciudadanos ha apoyado más del 70% de las mociones propuestas por Podemos. Pero es que lo veo en otros municipios que están gobernando, sin ir más lejos, en Arroyomolinos, en Madrid, está gobernando con la izquierda más recalcitrante. Es que eso, para un partido que estuviera vinculado con la derecha, por mucho que la política sea en acuerdos, hay unas bases mínimas de trabajo común. Yo no puedo sentarme a gobernar con un partido cuyo líder mediático y espiritual sea Pablo Iglesias. No puedo, porque parto de la base de que este señor es un delincuente político. Pero Borja, es que siempre, en esta tertulia siempre hacemos una diferenciación entre el Partido Popular en líneas generales y el Partido Popular que representas, por ejemplo, tú. Pero es que cuando hablamos del programa ideológico del Partido Popular, la pregunta que a mí se me viene a la cabeza es ¿de qué Partido Popular? ¿Del de Mariano Rajoy? Porque la base ideológica de Mariano Rajoy era entre inexistente y de consolidación de la izquierda. Porque no se habló de ideología. Es más, se habló de ideología cuando el Partido Popular de Mariano Rajoy era oposición y se abandonó toda esa ideología durante el gobierno. Yo sé que ahora, y sé que es una parte del Partido Popular que en este caso no está representada por ti, pero está muy bien hablar de ideología, pero es que el Partido Popular la ha abandonado. De hecho, yo creo que gran parte del éxito de Vox radica en que para mucha parte del electorado esa ideología es importante. Y hay unas ideas, más allá de la política económica, que son importantes. Y que es importante decir es que la memoria histórica de los socialistas y de los comunistas, si les hubieran dejado, la está consolidando el Partido Popular por la vía de la omisión. Borja, por alusiones, y escuchamos a Javier también. Yo ojalá me equivoque y ojalá podamos, entre otras cosas, y principalmente porque Andalucía necesita un cambio. En eso estamos todos de acuerdo. Se ha convertido en el cortijo de unos cuantos y, bueno, pues ha generado una comunidad autónoma la más arruinada de Europa, con mayor tasa de paro y desempleo junto con Extremadura. Es decir, evidentemente, allí donde ha gobernado el socialismo hemos visto el resultado. Pero, en cualquier caso, y con Miran un poco más en grande, sigo diciendo que los acuerdos políticos, independientemente de que hablemos, que, bueno, se puede haber abandonado por algunos aspectos más o menos la ideología. Pero tú no verás, por ejemplo, a un Partido Popular gobernando, en coalición me refiero, con Podemos con tal de eliminar a otro partido por encima. Es decir, hay unas bases mínimas, unas líneas que no se deben cruzar. Y no se deben cruzar no porque eso no sea un sinónimo de una democracia moderna, que alcanzas acuerdos con todo. No, no. No se deben cruzar porque son antagónicas. Es decir, es imposible que yo me siente a la mesa a gobernar con un señor que defiende el régimen de Maduro por mencionar algo de lo que hemos hablado, algo que ha arruinado un país. Por intentar que nuestros oyentes no se pierdan porque yo, a veces, como director de la tertulia, creo que si me pierdo yo, a lo mejor le pasa al resto. Vamos a ver. Una cosa es que, efectivamente, se ve claro que el Partido Popular no puede llegar a acuerdos con Podemos. Y otra cosa es que dentro de esos mínimos que tú estableces o pareces establecer, tampoco entre ahí Ciudadanos. Estoy hablando de mínimos. A ver, yo estoy hablando, me refiero a la realidad que hemos vivido de Ciudadanos. Es que Ciudadanos, yo no sé si todo el mundo ha analizado su periplo político en cuanto ha tenido una cierta repercusión en España. Y si ha analizado su periplo político, insisto, en Madrid, ha aprobado muchas más mociones a Podemos y al Partido Socialista de las que puede haber aprobado con el Partido Popular. Sí, sí, es totalmente cierto. En muchos pueblos y ciudades gobierna con la izquierda contra el Partido Popular. Es decir, estamos hablando de un partido que ha sido capaz de gobernar tres años y medio con el Partido Socialista sin rechistar. ¿O alguien ha escuchado algo de Ciudadanos en Andalucía en los últimos tres años y medio, más allá de estos últimos días? La semana antes de la selección. Correcto. Luego, estamos hablando de un partido que, para mí, no tiene una línea trazada políticamente hablando y, por tanto, no es de fiar. A mí me gusta gente que dice las cosas a la clase. ¿Te podrá gustar más o menos? Vox dice las cosas como las piensa. ¿Te podrá gustar más? ¿Te podrán gustar otras cosas menos? ¿Podrás estar de acuerdo o no? Y lo que no puedes es sentarte a la mesa con alguien del que no te fías. Don Javier. Sí, yo creo que es indudable, si analizamos lo que es Ciudadanos, que es una auténtica veleta naranja, como la llamamos, y yo ayer utilicé el término también muleta naranja, porque también ha sido la muleta en Andalucía del Partido Socialista y la muleta del Partido Popular en Madrid. Sí, pero dejando eso claro y centrándonos en las elecciones inmediatas que tenemos en Andalucía, tenemos que tener claro el panorama que hay allí. Allí vamos 40 años de cortijo socialista, que significa corrupción, clientelismo y compra de votos a base de todo tipo de ayudas sociales, subvenciones, que no es otra cosa que lo peor del caciquismo del siglo pasado. Para ello, uno podría decir, hombre, lo ideal sería sacar mayoría absoluta y que no tuviera que gobernar con nadie, por supuesto. Pero nosotros lo que proponemos es que todo lo que no sea enemigos de España, como lo está haciendo el Partido Socialista y Podemos, enemigos abiertos de España, porque van de la mano con los enemigos de España, es decir, con los separatistas, con los proetarras y además con los totalitarios que quieren convertir esto en Venezuela, nos queda una opción y es que manteniendo bien claro que no somos partidos iguales en nada o en casi nada, porque claro, es verdad, si nos podemos hablar de cuestiones económicas, pues hay importantes diferencias, importantes diferencias en políticas fiscales y ya, pero si entramos en el campo de los valores, estamos años luz de lo que ha estado defendiendo el Partido Popular y lo que ha estado defendiendo Ciudadanos, sobre todo si nos basamos en no haber tocado ninguna de las leyes ideológicas de Zapatero, como la ley de memoria histórica, como la ley del aborto o como las leyes de ideología de género. Pero podríamos seguir por otras muchas cuestiones que nunca se han querido plantear de verdad, como la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial para independizar la justicia o la reforma electoral para hacer que esta ley electoral de verdad garantice que el voto de cada español, esté donde esté, sea igual. Pero dicho lo cual, creo que la responsabilidad a la que nos vamos a enfrentar a partir del 2 de diciembre va a ser ¿somos capaces de sacar del cortijo a la PSOE? Sí o no. Y si somos capaces, pues cada uno, a la hora de poner los escaños que tenga encima de la mesa, pues querrá que sus políticas vayan en un sentido o en otro, o sea, se apliquen sus políticas. Nosotros está claro que propondremos unas líneas que nos parecerán que deben ser asumibles, como es empezar a limpiar Andalucía de todo este tipo de corruptela institucional, acabar con algunos impuestos sangrantes como es el de sucesiones, etcétera. Tres, cuatro o cinco medidas y otros partidos pondrán otras. Yo creo que eso sí podemos llegar a un acuerdo. Es decir, el que tenga más votos podrá presentar su candidatura, nosotros presentaremos la nuestra, pero al final, si somos capaces de sacar a la PSOE, creo que habremos hecho un grandísimo servicio a Andalucía y un grandísimo servicio a España. Lo que dependa de los diputados de Vox autonómicos, estoy seguro que harán todo lo posible para si su suma logra sacarles, no cheques en blanco, eso está claro, pero haremos eso porque será nuestra responsabilidad. Por eso desde aquí creo que hay que hacer un llamamiento a todos los andaluces que sepan que tienen una oportunidad histórica porque está muy debilitado el Partido Socialista en Andalucía, tienen una oportunidad histórica porque los números empiezan a hablar para sacar a la PSOE de Andalucía. No pierdan esta oportunidad. Luego ya seguiremos entre los adversarios políticos, que es distinto de los enemigos de España, seguiremos intentando cada uno lograr en las próximas elecciones ser quien gobierne. Pero creo que lo primero y urgente es sacar a la PSOE de Andalucía. Permítanme porque vamos a escuchar dos cortes del día de hoy del informativo que vienen muy a pelo para este punto del debate en el que estamos ahora mismo. Son Adriana Lastra, número 2 del Partido Socialista, y Pablo Iglesias. Fíjense que es curioso porque a este comunicador Ciudadanos le gusta seguramente menos que a don Borja Gutiérrez. O sea, siempre he sido extremadamente escéptico con Ciudadanos. Me parece un partido francamente nefasto. Dentro de, efectivamente, también distingo entre los enemigos de España y aquellos que no son enemigos de España, entre los que estaría Ciudadanos. Pero como tipo de partido político, me parece, esa ambigüedad política, creo que es francamente nociva para la convivencia y para la sociedad. Dicho esto, hay algo muy importante que ha dicho Javier Ortega, y es que hay que tener en cuenta lo que hay enfrente. O sea, hay que tener en cuenta el tipo de izquierda que tenemos en España. Que es importantísimo esto, porque yo creo que una izquierda así... Una izquierda que se está perfilando ahora, que ha existido siempre, pero ahora quizá... Sí, pero sobre todo desde Zapatero hasta el punto actual, que ahora mismo la izquierda es Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, esta izquierda yo creo que no ha existido en España desde hace mucho, mucho tiempo, pero mucho. Escuchen a Adriana Lastra y a Pablo Iglesias, Adriana Lastra, hablando de lo que es la derecha actual en España. Ha vuelto la peor derecha, la derecha aznarizada, que Aznar es el ventríloco de Pablo Casado y de Albert Rivera, que hablan por boca de Aznar. Y al final lo que están consiguiendo es crispar a la sociedad, generar conflictos donde no lo sabía, incendiar el territorio, y nosotros frente a eso, como ya decía Felipe González, Zapatero, nuestros padres fundadores, sonrisa y trabajo, 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 y más trabajo para sacar adelante las soluciones que necesita la ciudadanía. Yo sé que sacar los presupuestos adelante no resuelve el problema de los presos políticos ni el problema político en Cataluña, pero seamos inteligentes, dialoguemos, forcemos al Gobierno a que se sienta en una mesa de diálogo, trabajemos juntos, con empatía, con sentido común, porque no solamente nos estamos jugando justicia social para la gente que lo necesita, nos estamos jugando una dirección de Estado que permita que este Estado siga siendo democrático, con sus defectos, y para eso todos tendremos que ceder un poco. Pablo Iglesias hablando de la democracia bolivariana, y Adriana Lastra hablando de los padres fundadores del Partido Socialista, los que tienen arrinconados y con la boca tapada. En fin, vamos a hacer una pausa que tenemos que hacer, creo que los cafetitos deben estar a punto de entrar por la puerta, y luego seguimos con este asunto que creo que es muy interesante. Las nueve de la mañana está buenísimo, está hablando de un cocido, ojo. Sí, sí. De unos garbanzos, que hay que hablar de ellos. Como el padre de una amiga mía que cuando alguien en la mesa dice está buenísimo, refiriéndose a la comida, contesta, trátame de tú, por favor. Estábamos hablando en concreto de los maravillosos garbanzos de Brunete, de las mejores zonas productoras de garbanzos de toda España y del mundo. Bueno, tenemos con nosotros a Fernando Sánchez de Incos. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días. Menos mal que tenemos cincos, ¿no? Bueno, menos mal y sobre todo para informar y asesorar. Igual que aquí se hace desde el mundo de la política, es importante en nuestra vida diaria. Hoy hemos tenido un caso hace relativamente poco de una persona que nos ha llamado porque su hija iba en una barca de estas de buceo, típica actividad que hace mucha gente en verano. La barca explotó el motor y salieron todos volando de la lancha, como en una película exactamente igual, con los daños personales que se hicieron. Y, bueno, pues la indemnización correspondiente que tuvieron que hacer a cada uno, tuvieron que hospitalizarles y demás. Lamentablemente, de las seis personas que iban, esto es una cláusula amparada dentro de la póliza del hogar de cada uno. Pues de las seis personas que iban, solo ellos han sido los únicos que les ha salido de una manera totalmente gratuita porque han cogido, han llamado a su seguro y se lo podemos resolver sin ningún tipo de coste. Si no te entiendo mal, Fernando, un accidente ocurrido en una lancha en un momento de ocio puede entrar dentro de un tipo de seguro del hogar. Entra dentro del seguro del hogar. Porque nosotros tenemos una cobertura que es la responsabilidad civil y la defensa jurídica. Es decir, si nosotros tenemos un problema en nuestra vida cotidiana de las personas residentes en ese hogar, en el cual tengamos que demandar a alguien por un daño que nos han ocasionado, que nos pertenece. O sea, es que realmente es un derecho que tenemos. Tenemos esa cobertura y esa defensa jurídica amparada dentro de nuestra póliza de hogar. Qué interesante. Es así. Y además, siempre los abogados se pueden... Bueno, aquí hay entre nosotros un abogado que lo conoce, que se pueden amparar y pueden cobrar directamente de la compañía de seguros y no tener que pagarlo nosotros, que son cántidades siempre importantes. 1.500 euros para arriba, mínimo, este tipo de reclamaciones. Javier Ortega Smith se tiene que hacer de incos ya por si le da por volver a nado a Gibraltar. Ya está. Sin ningún lugar a dudas. Ahí puede haber incidentes. El nado de él es demasiado atrevido. Lo que no sé si cubre es incidentes con la policía de Gibraltar. Incidentes diplomáticos. Bueno, si no has sido con mala fe, te lo podemos amparar. Bueno, si es con la colonia, siempre hay mala fe. Pues lo mejor es dar ese teléfono de incos para que nuestros oyentes y espectadores os puedan consultar, ¿no? Así es, es el 91 032 69 47 91 032 69 47. Ya le están llamando y escribiendo. Están directamente, es llamada express, incluidos los de incos que ya son clientes también. Muchas gracias, Fernando. Salud de Vox. Gracias, hasta luego. Las 9 y 4 minutos, bueno, vamos a seguir. No sé si del tema anterior queréis hacer algún comentario más, sí. Sí, yo decir que, hablando de Ciudadanos, que cuando yo hago esa apelación y digo que son tres partidos, PP, Vox y Ciudadanos, condenados a entenderse, lo digo siendo consciente de las diferencias entre todos ellos y sobre todo de la volubilidad de Ciudadanos. Pero sí es cierto, y ahí estoy de acuerdo con lo que comentaba Javier, que si se produce esa mayoría social, pienso yo, casi como votante, que los votantes no perdonarían que se desaprovechara la oportunidad de que hubiera un cambio social por el hecho de que las tres fuerzas, que de alguna manera más posibilidades tienen de entenderse, no lo hicieran. Me estoy acordando de unas palabras el otro día de Juanra, de uno de los aspirantes a liderar el Partido Popular, y ahora entiendo que… De José Ramón, de José Ra. Ay, que he dicho yo, Juanra, de José Ra, que decía, es que la derecha se ha fraccionado por culpa de la izquierda. No, la derecha se ha fraccionado por culpa de la derecha, y así se lo dije, desde mi punto de vista. Y después, pero porque no parezca que defiendo a Ciudadanos, que no es así, creo que hay Yo ya lo pensaba, ¿eh? Tú ya lo pensabas, ¿no? Creo que tenemos que recordar casi a diario, y deberíamos estar reclamando al señor Rivera casi a diario que la situación en la que España se ve ahora con el señor Sánchez en la Moncloa y el señor Iglesias ejerciendo de copresidente, como él mismo se autoproclamó, es en buena medida gracias a la actuación de Ciudadanos que propició la moción de censura. Sin duda. Porque, según ellos, iba a servir para convocar elecciones. Yo no veo a Ciudadanos reclamándole a Sánchez día tras día tras día que convoque esas elecciones que prometió. Y más irresponsabilidades políticas que ha hecho. Por eso, pero que sobre todo, para mí, la de la moción es la más flagrante. La más grave. Hay otra para mí. Esta es grave porque ha entrado el señor Sánchez. Pero hay otra que también es por inacción. Y es que recordemos que Ciudadanos ha ganado las elecciones en Cataluña. ¿Y qué es lo que ha hecho el partido que ha ganado las elecciones en Cataluña? Nada. Nada. De nada, de nada. Y a lo mejor si hubiera intentado hacer algo, probablemente pudiera haber ocurrido algún cambio o podría haber ocurrido algún cambio. Pero como no ha hecho nada, no sabemos. Un partido político que gana y no hace nada simplemente por cobardía política para tratar de proteger su imagen con el único propósito de seguir elevando o mejorando resultados, pues lógicamente no es un partido de fiar. Y yo, estando de acuerdo de que el cortijo socialista, torticero, tóxico y de trato de favor hay que acabar con él en Andalucía, tampoco eso nos puede cegar ese propósito, que a mí me parece un objetivo muy loable, pero ese propósito, ese objetivo no nos puede cegar y con esa línea de acción tratar de llegar a acuerdos per se con quien sea. Porque eso mismo es lo que ha pasado en las antípodas, lógicamente, del conocimiento con el gobierno de Sánchez. Con el único propósito de quitar a Rajoy de la Moncloa se han unido 50 partidos que no tienen nada que ver algunos con los otros que sí tienen un denominador común y es tratar de arrimar en primer lugar el asco a su sardina, tratar de destruir España y ya si de paso pueden establecer una cantonización con cortijos particulares, pues mucho mejor. Por eso digo que mucho cuidado... Es que todos esos partidos tendrían que estar ilegalizados directamente, claro. Bueno, pero no todos, o sea, me refiero, Podemos de momento, no tiene por qué ser ilegalizado, aunque a mi juicio muchos de sus líderes tendrían que estar ya de vuelta a casa y algunos de vuelta a su país, pero en cualquier caso... O de vuelta a otros sitios, incluso peores. Pero a mí el entrar en política con el propósito de quitar a alguien no me gusta, porque no me gusta ese concepto porque te puede generar compañeros de viaje no deseados. Por eso digo que mucho cuidado, que sí, que estamos de acuerdo, que el ciudadano andaluz tiene que votar con el propósito de que el Partido Socialista se vaya ya del poder, porque es necesario para que Andalucía empiece a mejorar. Pero mucho cuidado con los compañeros de viaje, porque ya hemos visto que Ciudadanos no ha demostrado nada en absoluto, sino todo lo contrario. Hasta hace dos días su compañero de viaje era el mismo al que ahora quieren derrocar. Tengo que decir que yo sí creo que si en España se cumpliera la Constitución y tuviéramos el suficiente respeto a ciertas decisiones judiciales, Podemos es un partido susceptible de ser ilegalizado. O sea, yo creo que si fuéramos un país serio, Podemos es el típico partido que tendría que ser ilegalizado. Y que hay, vamos, yo creo que hay materia más que suficiente para ilegalizar ese partido por su origen, por sus fines, por sus declaraciones políticas, por el perfil de sus miembros más destacados. Es decir, evidentemente lo hay. Otra cosa es que no interese, no se quiera o sea demasiado complejo para abordarlo. Quiero que escuchemos también, y es un buen momento para hacerlo, por esto de ir a las bases de los fundamentos ideológicos de los partidos, porque muchas veces tenemos la sensación también de que España es como una especie de microcosmos. Cuando uno sale de España ve que ocurren otras cosas, que la política se entiende de otra manera. Y Emmanuel Macron, que a mí me parece casi tan inane como Albert Rivera, dijo ayer algo que creo que es importante. Y lo vamos a escuchar en francés, tenemos aquí la traducción, y después si les parece comentamos, porque creo que tiene su punto esta declaración. La visión de Francia como nación generosa, de Francia como proyecto, de Francia como portadora de valores universales, fue, en estas horas sombrías, exactamente opuesta al egoísmo de un pueblo que solo piensa en su propio interés. Porque el patriotismo es exactamente lo contrario del nacionalismo. O el nacionalismo es una traición al patriotismo. Al decir primero nuestro interés por quienes se preocupan por los demás, borramos lo que una nación aprecia más, lo que le da vida, lo que la hace grande y lo que es esencial, sus valores morales. Bueno, yo creo que este tipo de discurso, y fíjense que tampoco es que diga nada del otro mundo, o sea, esto es el ABC, esto, cualquier estudiante de primero de políticas llega hasta esto que ha dicho Manuel Macron. Este discurso es de lo que yo digo, es imposible escucharlo en España. Esto no lo dice ya casi nadie en España. Lo podemos escuchar en miembros de Vox y en algún miembro del Partido Popular, pero muy poco más, ¿eh? O sea, cuesta mucho. Yo estoy escuchando, y no sé exactamente, habría que preguntarle a este socio de Bilderberg como lo es Albert Rivera, que es exactamente para el nacionalismo, porque claro, a mí ese es un término que no me gusta, es de esos términos que se han apropiado los separatistas, nacionalismo, si es quien defiende la nación, yo me considero un nacionalista, pero ellos lo utilizan peyorativamente, es nacionalista español, hombre, es que lo que no puede haber es nacionalista catalán ni vasco, porque no sois una nación. Entonces, yo no encuentro que se pueda hacer una distinción realmente. Yo creo que lo que está queriendo él decir, sin decirlo claramente, es una crítica a lo que ellos llaman los populismos nacionalistas, es decir, a aquellos, vamos a decir de una manera que se entienda sin ningún lugar a dudas, lo que está criticando Macron, porque es al club al que pertenece, es a los estados-nación en Europa, a los que defendemos la soberanía nacional. Partidos identitarios, en definitiva. Esto es, y los que defendemos la identidad, la soberanía, las fronteras, dentro de la cooperación internacional. Los que defendemos Europa, en definitiva, porque ese es otro criterio que no les vamos a permitir que se apoderen, los de la banderita azul, que parece que la banderita azul tiene que tapar todas las demás banderas. Los del Estado Federal Europeo. Ahora, claro, nosotros decimos que precisamente lo que va en contra de la nación, lo que va en contra de Europa, es ese tipo de globalismo que pretende diluir las naciones dentro del magma de unos estados amorfos sin identidad ninguna. Yo creo que al final, aunque juegue con las palabras, porque este es muy hábil en esto, su crítica no va, o sea, su discurso no va en favor de la defensa del patriotismo, que es la defensa de tu propia nación, de tus compatriotas, dentro de un orden internacional en el que tienes que respetar otras naciones y llegar a todos los acuerdos de colaboración que sean posibles. No, lo que está defendiendo es el mundialismo, el globalismo, la pérdida de identidad y demás. Yo comparto absolutamente, y de hecho, conociendo a Macron no tenía ninguna duda de que era así, pero yo más bien, esto no es un elogio a Macron. Este discurso yo lo aplicaría en términos internos de España. Es decir, yo lo que haría es quedarnos con la diferencia que hay entre patria y nacionalismo excluyente dentro de lo que es España. Es decir, porque nosotros tenemos un problema, efectivamente, como bien decía Javier Ortega, de nacionalistas que no tienen nación. Claro. Separatistas, vamos. Claro, son separatistas que ellos se hacen llamar a sí mismos nacionalistas porque intentan hacernos ver a los demás que existe una nación. Tienen su nación, la que se han inventado. Eso es. Entonces, desde ese punto de vista lo digo, como oposición al discurso nacionalista que es excluyente y que es disolvente, el concepto de patria como unidad española, como algo común a todos los españoles. Sí, lo que pasa es que yo creo que Macron ahí estaba hablando para quien quisiera escuchar un discurso calificando a los partidos que hablan de nación como peligrosos y sobre todo un mensaje para Donald Trump, para Vladimir Putin, porque después de ese acto en los campos elíseos había un foro por el multilateralismo, un foro al que Donald Trump dijo que no asistía. Hemos visto las palabras de nuestro insigne presidente del gobierno diciendo que los nuevos enemigos de la paz eran el cambio climático, por ejemplo, y hablando también del multilateralismo, de la solidaridad internacional, de un discurso absolutamente vacío como el de Emmanuel Macron porque cuando ellos hablan de la Unión Europea, de superar las diferencias como garante de la paz, están mintiendo porque la Unión Europea de ahora no es la Unión Europea que ha conseguido décadas de paz, que es la que nació hace muchos años. La Unión Europea de ahora es la que, efectivamente, los padres fundadores pareces Adriana Lastra. Sí, pero no estaba pensando de eso, sí, no. Pero no, no, en ese caso sí que se puede hablar de padres fundadores, pero es verdad que... De Schumann, de Gasperi... Es verdad que esa Unión Europea sí que propició, y no le podemos negar las cosas buenas que ha traído, propició un entendimiento entre naciones que en ese momento o hasta ese momento habían sido enemigas, pero ahora mismo lo que estamos viendo es lo contrario, es que estamos viendo una Unión Europea y una OTAN que le planta tanques a Rusia en la frontera. Y luego pretenden que Putin diga que le parece fenomenal. No, es que es evidente que cada mandatario va o debe defender primero los intereses de su país, y eso es lo que le están afeando a Vladimir Putin y a Donald Trump, Macron, Merkel y nuestro querido Sánchez, por supuesto. Parece mentira que, habiendo sido uno de los libros más leídos de la historia de España, uno que tiene una palabra muy sencilla que se llama patria, de Fernando Aramburu, eso no impida que todavía utilizar esta palabra, en España concretamente, sea hasta peyorativo. Es decir, hablar de patria, de patriotismo, es sinónimo de, bueno, pues que ya directamente, pues como ya era una bandera de España, te tachen de todo. Precisamente... O te tiran por el metro. O te tiran por el metro, efectivamente. Precisamente, si dejáramos atrás ese complejo, insisto, siendo uno de los libros más leídos que se llama Patria, nadie le ha cortado, se ha cortado en decir, oye, me estoy leyendo Patria, por decirlo de alguna manera, si dejáramos atrás ese complejo y ese totalitarismo que utiliza la izquierda con su relativismo, podríamos precisamente enfrentarnos a estos discursos que ha hablado Macron y hablar directamente de patriotismo, pero un patriotismo sano, es una defensa de tu país, como utilizan en muchos otros países. Eso no quiere decir, es decir, que tú defiendas a tu familia no quiere decir que no te sientes a hablar con otras, ni que pases unas vacaciones con otras familias. Ni que odies a otras. Ni que odies a otras. Es que este sentimiento de exclusión, basado en esta suficiencia moral de la izquierda en el lenguaje, nos ha hecho que determinadas palabras que deberían formar parte de nuestro ADN habitual de conversación, tanto en una tertulia como en un bar, como en un colegio, Patria, no nos atrevamos a decirlo. Pues claro que sí, claro que sí. La Patria es aquello que hay que defender y hay que cuidar. Y eso no significa que te excluya de las relaciones con otras y de un crecimiento conjunto y común, pero defendiendo tu Patria. Es que el patriotismo, perdón un inciso en esto, el patriotismo, creo que fue Juan Pablo II el que lo definió, es el amor a los tuyos y el secesionismo es el odio a los demás. Es decir, hay quienes queremos integrar protegiendo a los tuyos, integrar, defender, y hay quienes lo que hacen es excluir a los que no piensan igual o a los que ellos consideran que deben hacer limpieza étnica en su territorio. Primero hacen limpieza ideológica, luego hacen limpieza política, con los cordones sanitarios, y luego hacen limpieza étnica, te echan directamente del territorio. Tenemos una noticia que hemos conocido muy recientemente, y es que el presidente de la sala segunda del Tribunal Supremo, el conservador, el conservador, dicen los compañeros de Europa Press, Manuel Marchena va a ser el nuevo presidente del Consejo General de Poder Judicial, según han pactado el Partido Socialista y el Partido Popular. Marchena iba a presidir el juicio a los líderes del proceso en el Supremo. En base a este acuerdo, el Consejo contará con mayoría progresista de 11 a 9 de los 20 sillones que está formado. Ya les habíamos dicho esta mañana temprano que populares y socialistas ya tenían pactados 19 de los 20 miembros del Consejo General de Poder Judicial, en lo que se llama una justicia independiente. Esto es un ejemplo de justicia totalmente independiente de los partidos políticos. Yo espero que esta noticia, no me acabo de enterar, no sea para una toma de posesión una vez terminado el juicio, porque solo faltaba que el presidente de la sala de lo penal, que es nada menos la máxima autoridad a la hora del enjuiciamiento de los golpistas, esté ya por un pacto entre el Partido Popular y el Partido Socialista metiéndose en ese fregao político, en ese contubernio político, no sé cómo definirlo, que viene siendo en las últimas décadas el Consejo General de Poder Judicial. Como muy bien has dicho, muy independiente de todo él, porque es tan independiente que es independiente de la independencia. Es decir, es perfectamente dependiente de quienes la han elegido. Una auténtica pena. Yo estoy seguro, estoy seguro que el magistrado Marchena sabrá distinguir perfectamente que tiene su papel jurisdiccional al frente de la sala segunda del Tribunal Supremo y luego ya, si acaso, la dirección político-judicial de la justicia en toda España. En todo caso, la noticia le inquieta a Javier Ortega. Digamos que no me gusta. Yo prefiero que los magistrados que están en la sala de lo penal no sean partícipes. También es verdad que muchas veces son propuestos por, es decir, les proponen formar parte de, claro, en el momento que se conviertan en, porque iba a ser, la noticia es, iba a ser un miembro del Consejo y iba a ser el presidente del Consejo. Leo textualmente. Iba a presidir el juicio. Marchena iba a presidir el juicio a los líderes del proceso en el Supremo. Pues esto sí que me preocupa, así ya no va a ser él. Entre otras cosas porque ha mantenido una línea de coherencia absoluta hasta ahora. No sé, lo analizaremos, pero la verdad es que así a priori no me gusta. Es una noticia que se ha producido hace cinco minutos. Pues no, no, no me gusta y me inquieta porque a veces no, no es tan malo quién se va, sino quién puede venir. Porque de verdad que todos los respetos. Y quizá no sea casual, ¿no? Este movimiento ahora. No, y justo ahora. Es que es lo que me preocupa, que estos movimientos a escasamente, escasamente tres semanas de que empiecen las… Bueno, y con lo que venimos contando en las últimas semanas. Claro, es decir, tres semanas, esto hay que analizarlo muy bien porque estamos a tres semanas de que empiecen las cuestiones previas, pues la verdad no hay casualidad. Esto suele tener una causalidad. Y ya digo que a veces no es que te preocupe tanto quién se va, porque además el magistrado Martínez es verdad que tiene un prestigio impresionante dentro de la sala penal en cuanto a su independencia, en cuanto a su rectitud y su profesionalidad. Pero claro, ¿quién puede sustituirle? Eso ya me preocupa un poco más. Pues lo iremos contando y en cuanto tengamos esa noticia, pues naturalmente buscaremos la valoración correspondiente de quienes estáis ejerciendo la acusación popular, que es precisamente Vox. Otra noticia de esta mañana tiene que ver con Rita Maestre y con otros cinco concejales de Podemos en el Ayuntamiento de Madrid. José Manuel Calvo, Francisco Pérez, Ester Gómez, Jorge García Castaño y Marta Gómez. Se han retirado de las primarias que Podemos celebra de cara a las elecciones de 2019 en el último momento. Lo hicieron poco antes de las 12 de la noche, cuando se cerraba el plazo de las candidaturas. La decisión abre un escenario inédito y complica las negociaciones para confeccionar una plataforma progresista liderada por la actual alcaldesa. Bueno, la Carmena es una forma de llamarlo de progresista. Es un progresismo. El de Podemos es un progresismo muy peculiar, desde luego. Este grupo de Ediles, personas muy cercanas todas a Carmena, considera que se les había relegado a puestos muy bajos en la lista en favor de miembros del partido próximos a Pablo Igles, perdón, al secretario general de Podemos en Madrid-Ciudad, a Julio Rodríguez, el es gemaz, y por ello decide no presentarse a las primarias, algo que habían amenazado con hacer con anterioridad. Esto en la práctica, ¿qué puede suponer, don Borja? A ver, esto lo que nos hace ver es el galimatías habitual de la izquierda. Esta izquierda es rancia. Cuando hablamos de rancio es que estamos, me refiero sobre todo a anacrónico, es decir... ¿Comunismo? Sí, es un comunismo impropio de un país desarrollado como España, con una seguridad jurídica y sobre todo dentro de la Unión Europea. O sea, a mí me parece que tengamos este tipo de personajes en la política que representan quizá uno, incluso algún siglo más, pues atrás, pues me preocupa. Pero nos hace ver en qué consiste el comunismo en sí. El comunismo comienza en todos unidos para tratar de destrozar y destronar a la derecha. Al cabo del tiempo se empiezan a pegar, no literalmente, pero en algunos casos literalmente. Y a puñalar incluso, vamos. Pero empiezan sus cuotas de poder. ¿Qué es lo que quiere el comunista? El comunista al final quiere buscar su propia cuota de poder y hace lo que ya se ha venido haciendo en otros casos. A algunos incluso se les fue la mano como le pasó a Stalin. Hacen sus pequeñas o grandes purgas. Es decir, esto es así, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que lo que hace es presenta un nuevo galimatías en el Ayuntamiento de Madrid que, como vemos, además conformado por distintos grupos, todos con intereses torticeros, como vemos, actúan como familias, es decir, bueno, pues con sus pequeños intereses y que lo que puede ocurrir es que si los madrileños dan la oportunidad a estos grupúsculos, porque se presentarán a las elecciones, pues va a generar una nueva paralización en el Ayuntamiento de Madrid, como la que hemos venido sufriendo en estos últimos tres años y medio, exceptuando ahora que tienen toda la gran vía levantada y el Madrid Central, que voy a... Vamos, menos mal que en Brunete tenemos burros y tenemos tal, porque podemos acercarnos... Y algún tractor. Y tenemos algún... Sí, pero el tractor ya no nos vale porque es diésel, pero el burro es sí. De momento no han puesto ninguna limitación a entrar en burro y entonces, pues lógicamente, vamos a buscar medios más... Por lo menos ecológicos y económicos, porque no todo el mundo puede permitirse, como la señora Carmela pretende, que tengamos los coches eléctricos y, en fin, en definitiva, el gasto que pretende hacer. Por eso digo que esto, los madrileños lo que tienen que hacer es analizarlo bien y aquí sí votar, desde luego, con clarividencia. La clarividencia es ver lo que te va a ocurrir. Vemos lo que está ocurriendo en estos momentos, ya están las luchas de poder, las purgas internas, que aquí, bueno, pues como en ese sentido sí que han evolucionado, y afortunadamente lo digo, porque si no sí que seríamos una república bananera absoluta, bueno, pues aquí las purgas las hacen directamente, pues eso, colocando como han colocado en las listas de manera dispar y, evidentemente, se produce este Galí Matías, que, insisto, lo único que pueda producir es que se paralice, en caso de que el madrileño le dé su confianza, que esperemos que no, se paralice más Madrid de lo que está, que ya es mucho. Bueno, nos puede quedar un Madrid muy bonito con esta gente en el ayuntamiento y en la comunidad, este otro que dice que en Venezuela comen tres veces al día. Este otro, lo que, esas palabras, mira, estuve hablando con un diputado que, mira, esta semana viene la hermana, bueno, llegó ayer la hermana de aquel famoso, bueno, estudiante, que le, bueno, pues le vejaron absolutamente, le drogaron para que, bueno, pues dijera lo malo que era Capriles, en fin, una serie de líderes venezolanos. Me parece tan miserable lo que ha dicho el señor Errejón, pero ya no políticamente, humanamente, es decir, tan peyorativo, tan humillante para todos los venezolanos. Me contaba este diputado, hay diez diputados que en estos momentos están en el exilio porque el señor Maduro los quiere encarcelar y esos diez diputados no pueden votar en la Asamblea de Venezuela. Es decir, imaginemos que diez diputados españoles se tienen que ir de España porque les quieren encarcelar al señor Sánchez, que a todo, todo, todo se recorrerá, como siga de la mano de estos que está y no pueden votar. O sea, está perdiendo diez votos democráticos, bueno, democráticos, por supuesto, con la democracia versión Maduro, pero está perdiendo diez votos porque están amenazados ellos y sus familias de ser en estos momentos encarcelados y todos sabemos lo que es una cárcel de Venezuela o no recordamos este famoso opositor que se suicidó desde un décimo piso cuando las cárceles estaban, él estaba encarcelado en el sótano, subiría al décimo piso levitando como los de Star Wars, pero desde ahí se suicidó. Estuvieron aquí miembros de la oposición venezolana y nos confirmaron que a este opositor, a Fernando Albán, que así se llamaba, lo mataron de una paliza y luego lo tiraron por la ventana desde el décimo piso. Claro. Esa era la realidad de lo que le sucedió. Estaba Borja Gutiérrez ironizando, evidentemente. Sí, sí, lógicamente. Sobre la versión oficial. Porque la versión oficial es que se suicida desde un décimo piso cuando las cárceles, estaba en el sótano. Era imposible materialmente que este señor hubiera estado en el décimo piso. Lo que pasa es que se le fue la mano en la tortura. La tortura. Que hay que decirlo, la tortura que sufren diariamente estos presos. Rosa. No, hablando de este terrible asesinato, porque además se producía poco después el asesinato del periodista Khashoggi y veíamos a nuestros amigos de Podemos denunciando las maldades, con las que estoy de acuerdo, de Arabia Saudí, pero estaban muy calladitos y están muy callados cuando esas barbaridades se producen en Venezuela. O en Irán. ¿O en? O en Irán. O en Irán, sí, sobre en Irán se callan mucho también. Pero es verdad que más allá de la lucha interna de Podemos en Madrid, que yo desconozco, sí que yo creo que es importante resaltar la importancia, valga la redundancia, de la política local, porque muchas veces nos da la sensación de que, bueno, pues que la política local importa menos y al final vemos en el Ayuntamiento de Madrid, además de estas cuestiones del tráfico, que está hecho un horror, para los que vivimos en Madrid lo podemos confirmar, cuestiones ideológicas que desde el Ayuntamiento se están llevando a cabo y que son las que afectan en el día a día de los vecinos. Estamos hablando de campañas absolutamente ideológicas, de cómo se decora o se deja de decorar una ciudad en Navidad, que puede parecer algo menor, pero que al final refleja el respeto a unas tradiciones o el intento de silenciar la realidad cristiana de una ciudad, que es lo que está haciendo el Ayuntamiento de Manuela Carmena en Madrid. Y así suma y sigue. Porque las campañas que se hacen en las juntas municipales, todo pasa por quién controla la política local. Y desde luego el Madrid y los ayuntamientos que están en manos de Podemos y sus marcas blancas están cambiando desde mi punto de vista, que eso es muy opinable para peor. Es que lo que ocurre cuando un partido de estas características, por eso yo decía hace un rato que creo que hay razones objetivas para poder ilegalizar a un partido como Podemos, y lo digo sin ninguna duda. Y eso que no tengo, evidentemente, conocimientos jurídicos como don Javier, que probablemente será más escéptico porque será consciente de las dificultades técnicas que habría. Pero que se podría intentar, no tengo ninguna duda. Lo que sucede cuando estos partidos llegan a las instituciones públicas es que convierten en leyes lo que no son otra cosa que obsesiones personales. Que es en definitiva lo que está haciendo Pedro Sánchez con el tema de Franco. O sea, un tema que es una obsesión suya, particular, que probablemente con 10 minutos de diván estaría arreglado, lo llevan al Congreso de los Diputados y lo convierten en una ley, en un tema que afecta al conjunto de la ciudadanía. Esto está completamente alejado del sentido de la política. Fíjense, Podemos quiere poner también trabas a que los restos de Franco puedan descansar, por ejemplo, en una cripta familiar en El Pardo, donde está enterrada, recordemos, su mujer Carmen Polo. Aunque es una opción, hoy por hoy, completamente descartada por la familia, cuyo deseo es que, en su caso, Franco pudiera ser inhumado en la Almudena, la formación de Pablo Iglesias contempla la posibilidad de que el dictador sea enterrado en el cementerio madrileño. Esa era la primera opción para el partido, como refleja su informe de un valle de lágrimas a un valle de memorias, base para un proyecto de futuro sobre el Valle de los Caídos. Lo que le van a exigir a Carmen a estos tíos de Podemos es un plan contra el culto fascista si Franco acaba en El Pardo. Es decir, es que, es que, dense cuenta de hasta qué punto ya de demencia hemos llegado. O sea, que es que ya no saben, ya ningún sitio les parece bien, porque ven cultos fascistas allí donde lo lleven. No, no, a la Almudena no, al Pardo, en El Pardo tampoco que lo van a... Oiga, ¿qué quieren ustedes? ¿Ponerlo en el vertedero de Valdemingómez? Pero yo creo que no tenemos que dejarnos, siendo cierto lo que dices, es decir, que lo que subyace es una mezcla de sectarismo, odio, absoluta ignorancia histórica, obviamente, ignorancia histórica. Lo que de verdad hay detrás es una estrategia política. Hay que desviar la atención de algunos asuntos, hay que regalarle perlas de ideología política a los votantes para ser más radical que los, más extremista, más sectario que los marxistas de Podemos, pero hay algo mucho más peligroso que eso. Quien crea que lo que se está debatiendo aquí es desenterrar al anterior jefe del Estado para cambiarlo de sitio, ha visto solo la punta del iceberg. Lo que hay detrás es un ataque directo a todo lo que significa la historia de España, cuestionar toda la historia de España, cuestionar la religión cristiana, porque luego irán a por la cruz y querrán que no sea un lugar de culto, el Valle de los Caídos, la Basílica, que se convierta en un parque de atracciones. Es más, les gustaría que se convirtiese en un parque temático ideológico de la represión del régimen contra la libertad y la democracia, como si la Segunda República fuese precisamente un paradigma de libertad y de democracia, que fue justo lo contrario, o como si estos del Partido Socialista, cuya intervención en el año 36 y el año 34 fue directamente la que provocó la guerra civil, entre otras cosas, matando al líder de la oposición, Calvo Sotelo, o provocando el golpe de Estado contra la propia República, en Asturias, ¿de qué estamos hablando? ¿Nos vienen a dar lecciones de democracia? ¿Nos vienen a dar lecciones de libertad? No. Lo que hay detrás de esto no es una cuestión de Franco o dónde está enterrado, dónde deja estar enterrado. Es un ataque directo a la historia, a la identidad o la tradición judio-cristiana española. En definitiva, la libertad en todos sus aspectos. Libertad ideológica, libertad de culto, libertad de pensamiento, libertad de cátedra, porque ya está claro que con la ley de memoria, de desmemoria histórica, ni siquiera un catedrático va a poder explicar la historia como crea conveniente, porque ese tribunal de la verdad, como lo de George Oswell, nos va a decir lo que se puede hablar y lo que no. Es lo que hay detrás de todo esto. No nos creamos que tiene que ver algo con Franco. Perdón y termino con eso. Es exactamente lo mismo, les decía yo el otro día en Baleares, en unos premios de caza a los que fuimos a apoyar y previamente a una congregación del mundo taurino, no tiene nada que ver con que les guste o no a los toros. No se engañen, no es en la defensa del toro. Es un ataque a una de las tradiciones que está dentro de la cultura, del patrimonio cultural español de España, porque la fiesta nacional es nacional, no porque sea fiesta. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta le doy la palabra a Rosa a las 9.34. 9.40 minutos, es el momento de saludar a un buen amigo, Raad Salam. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Raad? ¿Cómo va todo? Muy bien, muy bien. Contento y feliz. Bueno, el motivo por el que llamamos de nuevo a nuestro buen amigo, ya saben, uno de los grandes expertos en el tema del Islam, es porque tenemos un curso apasionante los próximos 20 y 27 de noviembre, a las 6 de la tarde, en la sede del Club de Amigos de Intereconomía. ¿Verdad, Raad? Sí, sí. Tenemos un curso sobre el yihadismo como una amenaza actual. Y el objetivo principal de este curso es dar a conocer la realidad del yihad. Todos sabemos que en estos últimos años, con el aumento del radicalismo, el fanatismo islámico en todo el mundo, el yihad islámico es una amenaza real para nuestra civilización. Es uno de los problemas mayores que tiene el mundo actual. Uno de los principales peligros para la paz de nuestra época, especialmente para el occidente. El yihad islámico es un mal, y para vencer el mal, hay que conocerlo y reconocerlo. Sin duda, este es el objetivo principal de este curso. Y además, pues dar a conocer qué es el yihad realmente, porque muchísima gente habla del yihad como una guerra santa. En realidad, el yihad no es solamente guerra santa. Hay muchos tipos de yihad. Por eso vamos a hablar de los tipos del yihad, los rituales del yihad, qué placeres tienen los yihadistas en el paraíso cuando hacen el acto del yihad, y lo más importante, el perfil del yihadista. Yo en mi país, en Irak, he vivido con los yihadistas. Mis vecinos eran yihadistas. Mis compañeros en el colegio eran yihadistas. En el ejército, he conocido muchísimos yihadistas. He estado en la ceremonia de los yihadistas. Por lo tanto, pues se puede explicar de este punto de vista lo que es el yihadismo. Y lo más importante, hablar del yihadismo desde una mentalidad oriental, de una persona que ha venido ahí y sabe lo que es el islam y sabe lo que es el yihadismo islámico. Bueno, lo mejor de Rad Salam es que no solamente es una enciclopedia humana de la yihad, es el que más sabe con mucha diferencia, sino es el que mejor lo cuenta. Porque eso es muy importante. Cuando uno va a un curso, a una conferencia, no solamente es que el que va a hablar sepa mucho del contenido, sino que la gente se entere. Y tú lo cuentas estupendamente, Rad. Muchas gracias, Rafa. ¿Cómo se nota que eres un buen amigo? Bueno, soy buen amigo, pero tengo un libro titulado Defender la verdad. O sea, que si esto no fuera cierto, no lo diría. Ya saben ustedes que hay un teléfono, que es el 916162464. 916162464. Apunten en su calendario 20 y 27 de noviembre, es decir, dentro ya de muy poquito, a las 6 de la tarde en el Club de Amigos de Intereconomía. Un abrazo muy fuerte, amigo. Igualmente, amigo. Gracias por estar con nosotros. Hasta luego. Las 9.43 minutos. Hoy precisamente hemos conocido unos datos de interior que tienen que ver con los presos yihadistas que hay en España. Hasta 250 se calcula que pueden estar en cárceles españolas. Dice instituciones penitenciarias que esos presos yihadistas están perfectamente controlados y que, por tanto, no habría motivos para que la opinión pública se pueda preocupar acerca de lo que puedan hacer, de si se pueden radicalizar o radicalizar a otros. Nos alegra que instituciones penitenciarias diga eso, pero hay que recordar que hace pocas semanas, yo creo que no llega un mes, se tuvo que desintegrar, y felizmente la policía sí lo hizo, una red de radicalización islamista en las cárceles, con su núcleo fundador en las cárceles y las cárceles españolas, francesas y de todos los países de Europa que tienen este terrible problema del terrorismo islamista. Las cárceles son el principal foco, junto con las mezquitas, de radicalización. La sensación que tenemos los ciudadanos es que, a pesar de lo que dice, instituciones penitenciarias, no estamos muy convencidos de que en las mezquitas y en las cárceles se esté haciendo todo lo necesario para evitar este proceso de contaminación de otros elementos al radicalismo yihadista, ¿no? Bueno, yo hasta donde sé es cierto que, evidentemente, todavía queda mucho por hacer, porque esto es así, es el nuevo terrorismo moderno, estamos hablando de terroristas que son capaces de entregar su vida con el propósito de arrebatársela a los demás, y luchar contra eso es muy complicado. Sí que es cierto que me consta que desde los cuerpos y las fuerzas de seguridad están especialmente sensibilizados con este tema y que, desde luego, utilizan una red de control hasta donde pueden, por medios y por capital humano, vamos a decirlo de esta manera, para, por lo menos en Madrid, que es hasta donde me consta, tener más o menos, tener un ecosistema, un conocimiento del ecosistema en el que te mueves. Controlar todo es imposible, es imposible, porque estamos hablando de la mayor escoria humana que pueda haber, es decir, aquellos que matan a otros poniendo en riesgo su propia vida y contra eso, como decía antes, es muy difícil controlarlo. Pero sí que es cierto que me consta que los cuerpos y las fuerzas de seguridad desde luego en Madrid tratan de controlar allí donde hay una mezquita, en fin, los barrios, bueno, más populosos en cuanto a población de este tipo se refiere. Es decir, bueno, en realidad no podemos decir que tenemos un control total, pero sí, desde luego, que estamos en un camino positivo. Permítanme, que tengo que hacer una última pausa y escuchamos también a Javier Ortega. 9,50 minutos, don Javier, sobre el tema de los yihadistas. Quería apuntar dos cuestiones muy rápidas. La primera sobre lo que se estaba hablando antes de la pausa publicitaria que es la cuestión de la tranquilidad o no que tenemos que tener los españoles. Yo no estoy tranquilo y no estoy tranquilo porque aunque por un lado, y eso lo subrayamos, tenemos a una policía nacional, a una Guardia Civil y a un CNI que están haciendo una labor impresionante para intentar controlar al terrorismo yihadista, tanto en prisiones como dentro de las mezquitas de influencia salafista, como en los barrios, etc. Pero eso es querer apagar el fuego echando, metiéndose dentro de la hoguera. Aquí el problema ¿cuál es? El problema es que hay que cortar la llegada de yihadistas y es ahí donde está la preocupación de Vox y nuestra preocupación y es en el tema del control de fronteras porque no se nos puede decir que se está intentando controlar una vez que lo que no hay es control en la frontera porque los que están saltando las fronteras, los que están entrando en pateras, los que se están infiltrando no tienen ningún control, ni control sanitario, importantísimo, ni control sanitario que se sepa, es decir, no se está vigilando si vienen con pandemias y segundo, no se sabe, no se tiene ni idea. Ayer me pasaban los datos un 70% de la gente que ha saltado ilegalmente España permanece en España. No sabemos cuántos de esos entran de grupos yihadistas ni sabemos cuántos de los que nos quiere imponer la Merkel y que ya ha llegado a un acuerdo con Pedro Sánchez de los que entraron de ese millón y pico que entró sin control ninguno en Alemania van a acabar aquí por las cuotas que estamos pagando. Por tanto, yo no tengo ninguna tranquilidad. Primero se controlan las fronteras y después por los que se te pudieran haber colado se controlan desde dentro. Y no quisiera, si me permite Rafa, hacer una mención a lo siguiente. Yo ayer estuve, ayer no, antes de ayer, estuve en Barcelona en una gran manifestación de Policía Nacional y Guardia Civil, una más por la equiparación salarial y mañana, y es lo que quiero traer a colación, mañana en el Congreso de los diputados se va a tener que votar la ILP, la Iniciativa Legislativa Popular por ese más de medio millón de firmas que consiguieron. Y en esa ley e Iniciativa Legislativa Popular de la retribución para lograr esa equiparación salarial de Policía Nacional y Guardia Civil con las policías autonómicas tienen que votar, tienen que votar todos los diputados, por supuesto. Y va a ser determinante, y lo digo aquí públicamente, lo que haga el Partido Popular. Porque parece ser, parece ser que Ciudadanos ha dicho, pero bueno, nos podemos fiar hasta un minuto, que la va a apoyar. Podemos, como le interesa ganarse algún puntillo, también dice que la va a apoyar. Pero lo del Partido Popular, a preguntas que le hicieron a Casado, que sí que no, pero todo lo contrario, que si hay un párrafo que no estoy de acuerdo, que sí estoy de acuerdo, es lo que ustedes vienen diciendo desde hace 20 años que iban a apoyar. Por tanto, yo confío en que mañana, y no lo digo por apuntarse en medallas ningún partido, lo digo por de una vez hacer justicia con nuestra policía y la Guardia Civil. Ojalá mañana martes logren sacar adelante esa Iniciativa Legislativa Popular. Con el apoyo, sabemos que PSOE ha dicho claramente que no les va a apoyar, pero vamos a ver con el apoyo de quien sea que consigan sacarlo adelante, porque creo que ya ha llegado la hora que se lo merecen. Aunque tengan que coincidir en la votación con Ciudadanos y con Podemos. Pero da igual, el objetivo. Nosotros decíamos, cuando esté Vox en el Congreso, cuando esté Vox en el Congreso, por ejemplo, cuando nos dicen ¿y usted con quién va a votar? Mire, si esta iniciativa es buena para Policía Nacional y Guardia Civil, que lo vota Podemos, lo vote quien lo vote, si es buena y es la iniciativa que ellos han presentado y que es justa, creo que la apoyaríamos. Por cierto, como ha recordado ese acto del fin de semana de Jusapol, Javier Ortega, aunque antes lo hemos dicho muy de pasada, queremos mostrar toda nuestra cercanía afectiva con este joven de 30 años, enfermo de cáncer, que había sido operado recientemente y al que unos salvajes asesinos en potencia tiraron por las escaleras del metro provocándole graves heridas por las que tuvo que ser hospitalizado. Su crimen era llevar una gorra y una bandera de España. Hace un año mataron a un hombre en Zaragoza por llevar unos tirantes también con los colores de la enseña nacional. A este punto estamos llegando. En la última manifestación le rompieron la nariz a un agente y en esta última manifestación y hay que aprovechar para decirlo porque aquí estamos para decir la verdad y hay que decir que en la manifestación de ayer el comportamiento de los Mossos de Escuadra fue extraordinario porque allí estaba la gentuza cobarde esta de los CDR amenazando como por cierto luego se desplazaron a Gabá donde teníamos un acto y tuvimos que celebrar en un pueblo de Gabá y lo digo con orgullo un acto rodeado de 78 agentes de los Mossos de los Arro de los antidisturbios que se portaron extraordinariamente ante la amenaza de doscientos y pico energúmenos y a mí me maravilló al salir de ese acto cuando nos dice el encargado del Museo del Vino que es en las bodegas donde tiene montada la sala de conferencias del pueblo de Gabá nunca había asistido tanta gente ni cuando han hecho aquí actos los de Esquerra Republicana ni el PDK dice mucho menos ni Ciudadanos ni el PP ¿y sabe por qué? por la reacción que ha habido de toda esta gentuza amenazando para que el acto se tuviera que suspender un acto más que intentan boicotearnos quiero decir con esto de verdad yo pude comprobar este fin de semana una vez más la cantidad de Mossos de Escuadra profesionales leales como por ejemplo el presidente de la asociación de Mossos por la constitución que estaba allí la cantidad de agentes extraordinarios a los que les están haciendo pisotear el juramento pretendiendo que pisoteen el juramento y el uniforme que visten una gentuza política que dirige ese cuerpo policial pues una muestra más de que las cosas pueden estar empezando a cambiar ojalá que sea así para bien de todos ya que de la clase política la que está de momento representada en las instituciones y sobre todo en el gobierno pues no podemos decir exactamente lo mismo Borja Gutiérrez alcalde enhorabuena por esa distinción muchísimas gracias muchas gracias por estar con nosotros muchas gracias compañera Rosa muchísimas gracias gracias Rafa un placer gracias por estar con nosotros don Javier Ortega gracias por todo lo que está haciendo este partido político por defender a España en el supremo y vamos a ver lo que pasa con esta noticia que hemos dado hoy un tanto un tanto preocupante vamos a analizarla sí bueno pues muchas gracias a este medio también por dar la voz a tantos españoles que queremos hablar con independencia del partido en el que estemos pero que queremos contar las cosas tal y como son pues ya lo saben noticias enseguida las 10 en punto luego seguimos dos horas más en la radio y en la tele son las 10 de la mañana una hora menos en Canarias buenos días el partido popular y PSOE han cerrado el primer acuerdo de importancia tras la moción de censura la de nombrar a Manuel Marchena como presidente del consejo general del poder judicial a cambio de exceder la presidencia a un conservador el PSOE y sus socios se tendrán 11 vocales en el órgano de gobierno de los jueces y los populares son nueve Carmen Calvo vicepresidenta del gobierno estamos terminando de acordar pero fíjese lo importante no es quién va a presidir porque eso vendrá después la presidencia la eligen los miembros de ese consejo así que ahora va a ser muy importante la participación de todos la colaboración de todos y los pactos que como es lógico tendrán que hacer en ese órgano de 20 miembros con la presidencia 21 así que lo más importante va a ser quiénes van a estar porque va a cambiar el formato de trabajo más casi que quién lo va a presidir acuerdo acuerdo para nombrar a marchena como nuevo presidente del consejo general del poder judicial que ya ha generado las primeras reacciones así desde el ámbito jurídico el portavoz de jueces para la democracia Ignacio González Vega lamenta que una vez más el consejo no haya podido elegir a su presidente creo que es un gran profesional el señor marchena pero sí que es verdad que estamos siempre en la misma historia los vocales del consejo son según la constitución quienes eligen a su presidente y no deben ser el acuerdo de las dos principales fuerzas políticas quienes decidan cuál es o cuál va a ser el presidente de ese órgano y reacción también desde el ámbito político la de Albert Rivera presidente de Ciudadanos si queríamos y queremos recuperar la credibilidad del poder judicial esto es justo lo contrario de lo que había que hacer por tanto a mí me parece un escándalo una vergüenza me parece propio el siglo pasado y lo que sigue sorprendente es que el partido popular le dé la mayoría a Podemos esto sí que es un pacto contra la natura para muchos votantes o sea que el partido popular acepte que Podemos tenga la mayoría y que los que se manifiestan delante de los jueces pongan a dedo a jueces pues oiga que baje Dios y lo vea al ser elegido presidente del consejo general del poder judicial y del tribunal supremo Manuel Marchena no podrá juzgar la causa del 1 de octubre el acuerdo que tenía que cerrarse antes del 4 de diciembre llega en un momento clave a las puertas del juicio a los líderes del proceso y también pendientes hoy del sector financiero porque es el primer día en el que se firman hipotecas tras el decreto del gobierno que obliga a los bancos a asumir el impuesto de actos jurídicos documentados en Radio Nacional de España José María Marín Quemada presidente de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia ha asegurado que su organismo vigilará para que no haya acuerdos entre las distintas entidades pues vamos a ver pues vamos a ver cómo cada uno de los mercados y cada uno de los bancos en cada uno de esos mercados adapta su política unos repartirán los costes en mayor o menor proporción otros en ninguna y eso es la competencia lo que nosotros bajo ningún concepto en ningún mercado vamos a permitir es que se produzcan conductas coordinadas es decir acuerdos entre los operadores de ese mercado ni recomendaciones colectivas Del exterior la cifra de muertos por los tres enormes incendios forestales declarados en California asciende a 31 mientras que cerca de 300.000 personas han tenido que ser evacuadas de sus hogares por las llamas que han llevado a la declaración de emergencia en Malibú, Ventura y Los Ángeles La información de los mercados en tiempo real Mercados europeos que operan con signo disparo en una jornada en la que los inversores no contaran con la referencia de Wall Street cerrado por el festivo del Día del Veterano con todo en estos momentos las plazas europeas operan como decimos con signo dispara si vemos a París en dejarse un 0,18% el DAX Etre Alemán camina con un recorte mayor del 0,71% la media del mercado del Eurostox 50 se deja un 0,29% mientras que el IBEX 35 prácticamente en tablas apenas sube un 0,03% se coloca en los 9.139 puntos liderando los avances del IBEX 35 el BBVA que sube un 2,31% mientras que Repsol se revaloriza un 1,51% alzas importantes también para ArcelorMittal del 1,55% negativo es Indra quien comanda los descensos lo hace con una caída del 3,09% en el mercado de materias primas el barril de referencia en Europa el Ebrein sube un 1,75% se coloca en los 71,40 dólares entre tanto y en el mercado de divisas un euro se compra y se vende a 1,12,60 dólares y hasta aquí las noticias más información en intereconomia.com son las 10 de la mañana y 10 minutos bueno ha estado muy bien la tertulia nos consta que ha gustado y además hemos escuchado las noticias pero ya estamos en el tiempo de magazine en el tiempo de redes sociales con Fernando Ballesteros y con Andrea Valencia ¿qué tal? buenos días buenos días buenos días ¿de qué se habla en redes sociales? pues se habla de entre otras cosas el acuerdo al que parece que han llegado Pedro Sánchez y Pablo Casado o Partido Socialista y Partido Popular vamos a decirlo mejor porque claro luego esto se presta a equívocos bueno PSOE y PP lo que han pactado es el candidato para suceder al ESMES parece ser en el Tribunal Supremo se trataría de Manuel Marchena el presidente de la sala segunda del Tribunal Supremo lo hemos contado efectivamente en la tertulia noticia que bueno vamos a ver finalmente qué consecuencias tiene ya nos ha dicho Javier Ortega que en principio si era la persona encargada de juzgar el asunto del proceso golpista este nombramiento no debería impedir que siguiera en esa responsabilidad una vez que está constituido el Tribunal eso no puede ocurrir pero en todo caso lo iremos viendo en las próximas horas hay gente que se ha preguntado pero bueno si Pedro Sánchez había roto relaciones con Pablo Casado ¿cómo puede ser que lleguen a un acuerdo? ¿cómo puede ser que lleguen a entendimiento? bueno pues son el PP y el PSOE que han llegado a un acuerdo o Pedro Sánchez con el PP que el PP no es solo claro Pablo Casado ese mismo día se dijo que obviamente iban a seguir las relaciones entre los grupos parlamentarios y de ahí nace este acuerdo hoy cumple 73 años este señor canadiense la voz de Neil Young inconfundible inconfundible un poco nasal sí y además inconfundible ya sea en esta faceta o en la eléctrica en esa faceta tormentosa con la Crazy Horse da igual el sello de Neil Young siempre está ahí y hoy cumple 73 años y sigue no ya en activo sino que es uno de esos casos en los que lejos de aminorar su producción está viviendo años de mucha de mucha creatividad bueno pues es un caso que podemos emparentar con el de Van Morrison que hemos comentado por aquí hace poquito tiempo hoy es el día mundial contra la obesidad hay cifras que hablan por sí solas los últimos informes de la ONS de la Organización Mundial de la Salud son preocupantes cada año mueren como mínimo dos millones y medio de personas en el mundo a causa de la obesidad o el sobrepeso y mil millones de adultos padecen sobrepeso y 300 obesidad a lo largo del mundo por lo tanto la ONS hoy hace un llamamiento por este problema y sobre todo bueno pues cómo se puede luchar contra este problema pues entre otras cosas cultivando los hábitos alimenticios sanos y se habla mucho antes de dar paso a Andrea de la final de la Libertadores durante todo el fin de semana yo creo que las redes han hablado pero incluso en España más de la Libertadores que de la Liga Española y de nuestros partidos primero porque se suspendió ¿no? claro porque el sábado todos están pendientes del partido y se suspendió por la lluvia y ayer hasta mitad del día prácticamente la cosa estaba bueno entre interrogantes porque seguía lloviendo en Argentina pero hay que decir que se pudo jugar y que el campo estaba bien la bombonera se empató a dos no fue mal espectáculo futbolístico no nos engañamos toda la liturgia del fútbol argentino y lo que rodea está muy por encima de lo que nos podían ofrecer dos equipos que está muy lejos de los grandes europeos pero el partido no estuvo mal pero yo lo que te quiero destacar dentro de todo esto es que han aparecido las imágenes de cómo la policía inspeccionaba hasta el último detalle el vestuario de River para que Marcelo Gallardo que era el entrenador y estaba sancionado no pudiera no ya estar ahí que no iba a estar tenía prohibida la entrada al estadio no al vestuario sino que no pudiera comunicarse por medios técnicos con sus ayudantes inspeccionaron para que no hubiera micrófono exactamente que no hubiera ningún micrófono que ningún ayudante llevara ningún artilugio con el que pudiera comunicarse con Marcelo Gallardo vamos lo que vemos que en Europa se hace sí claro Mourinho un día se quedó en el hotel pero desde el hotel se comunicaba por teléfono bueno pues en la Comenbol eso lo llevan a rajatabla de hecho Marcelo Gallardo no pudo sentarse ayer en el banquillo porque sí que burró una sanción en el partido anterior en el partido anterior le pillaron comunicándose con su entrenador y le dijeron pues sancionado otra vez se lo toman muy en serio muy en serio sí otras cosas no la llevan tan a rajatabla pero en esto la Federación Americana de Fútbol la Comenbol parece que sí la llevó a rajatabla y ahí estuvieron inspeccionaron todo al milímetro donde estaban las pelotas las botellas de agua todo todo lo inspeccionaron ¿qué nos cuentas tú André? el kilogramo va a dejar de pesar un kilogramo pero bueno es que nos rompen yo me voy del planeta los asideros lo anticipo ya la Oficina Internacional de Pesos y Medidas cambiará la definición de kilogramo para asegurarse de que no dependa de algo que pueda modificarse con el tiempo el Sistema Internacional de Unidades va a tener este cambio aparte del kilo en el Kelvin en el Amperio y el Mol y estos pues ya no serán patrones físicos dicen que ahora van a estar basados en leyes físicas me da muchísima pereza solamente imaginarlo pero claro actualmente un cilindro de platino e iridio apodado gran K es la medida universal pues bueno el próximo 16 de noviembre será la votación definitiva de la Oficina Internacional de Pesos y Medidas y este día vamos a saber si el kilogramo va a dejar de pesar el kilogramo como salga que se cambie yo me voy es que ahora como vas a hacer la compra ojo que de todo este revoltijo puede ser que adelgacemos a lo mejor no sale sí efectivamente a lo mejor pero es la única utilidad que le vería porque todo lo demás hay que empezar a aprenderse otra vez todo claro la cantidad de recetas por ejemplo para cocinar que están ya con la medida del kilo con medio kilo todo lo que tú compras muchas cosas a mí me parece la noticia del día nos quieren confundir yo creo que esto no sale adelante es un globo sonda es el típico globo sonda para tenernos controlados esperamos que por acá se la abro la votación el próximo 16 esto es una ocurrencia del nuevo orden mundial estoy casi seguro son las 10 y 17 minutos es el momento de llamar a nuestro buen amigo Albert Ronald Morales está firme en la playa y hay que echarse un bailecito por muchos motivos ahora explicamos por qué Albert Ronald Morales amigo qué tal buenos días buenos días Rafael un saludo muy curioso para ti para el equipo que te acompaña y todos los oyentes bueno Albert lo ha dicho antes Fernando Ballesteros en su sección hoy 12 de noviembre el mundo lucha contra esta pandemia mundial hoy es el día mundial contra la obesidad Albert sí señor sí señor y es el día hoy es uno de los días más importantes de la salud porque si miramos todo lo que deriva de la obesidad pues es un porcentaje muy alto de enfermedades de patologías bueno lo decía antes Fernando Ballesteros cada año mueren más de 2.600.000 personas a causa de complicaciones derivadas de la obesidad o el sobrepeso y es que mil millones de adultos padecen sobrepeso mil millones de adultos eso es una cifra escalofriente y 300 millones de adultos 300 millones de adultos sufren obesidad en el mundo desde 1975 la obesidad se ha triplicado en todo el planeta la organización mundial de la salud define la obesidad como la enfermedad crónica de origen multifactorial prevenible que se caracteriza por acumulación excesiva de grasa o hipertrofia general del tejido adiposo en el cuerpo esa es la definición de obesidad Albert es correcta es exacta a ver fíjate que si miramos atrás la fecha que nos dan desde el 75 y observamos nos damos cuenta que todo tiene que ver con un cambio de alimentación que se dio en el planeta que se dio a partir de los años 60 y que el cambio más grande se dio a partir de los años 70 y el punto culminante fue a partir del 75 donde el consumo de carbohidratos la degradación de la industria de los alimentos industriales el uso de los carbohidratos refinados empezaron a hacer carrera y empezaron a ir a los supermercados y obviamente todos los seres humanos estamos involucrados de una o de otra manera en consumir este tipo de alimentos y luego a partir de los años 80 años 90 que entraron los transgénicos a hacer efecto aquí pues ya vemos que los cereales la gluteína que es el gluten de todos los cereales se ha convertido en un verdadero veneno y por otro lado los almidones genéticamente modificados que son los que más producen sobrepeso y obesidad ¿cómo saber si uno tiene sobrepeso o cómo saber si uno tiene obesidad? pues es muy sencillito lo único que hay que hacer es dividir el peso de la persona o sea nuestro peso en kilos dividido por la talla en metros cuadrados es decir tenemos que dividir nuestro peso en kilos escrito en kilos por la talla por lo que medimos si el resultado supera 25 supera el 25 quiere decir que tenemos sobrepeso y si alcanza el 30 esa persona padece obesidad esa es la manera esa es la manera ahora mismo está todo el mundo haciendo la división yo yo lo estoy haciendo claro dentro de eso pues hay hay niveles claro o sea si estás en el 25 no es lo mismo que si estás en el 29 y si estás en el 30 no es igual que estar en el 40 Albert no no es que el 40 ya es es la obesidad mórbida ya ahí empiezan las personas con obesidad mórbida y lo más curioso es que la cifra de la obesidad mórbida cada día sigue aumentando en el planeta bueno pues ya lo saben hay que moverse lo suficiente cada uno en la posibilidad que tenga hay que alimentarse bien y hay que descansar esas son las tres patas del banco de la salud Albert si señor hay dos dos fundamentales pero claro las tres son vitales que es alimentarse bien y moverse ahí está la clave de manejar el peso y de y de poder llegar o estar en el peso adecuado y la preocupación ¿no? la gente la gente cuando empieza a irse en los kilos empiezan a ver que en el transcurso de cuatro cinco seis meses he aumentado más de dos kilos la preocupación tiene que empezar a darse porque es que porque es que el problema es el descuido ah no como no no tengo de sobrepeso sino dos o tres kilos puedo seguir comiendo lo que estaba comiendo y ahí es donde se nos puede desmadrar el problema del peso hay que poner freno cuando se está a tiempo todavía exactamente exactamente ahí es ahí es donde la preocupación debe darse yo diría que también este problema del sobrepeso es un poco el problema del descuido de la falta de información entre comillas porque hay tanta información ya que quien quien suba de peso es por físico descuido mi querido Rafael totalmente vamos a hablar también hoy un poquito de las borrajas porque Andrea cuéntanos Albert bueno pues con los cambios de temperatura que tenemos ahora mismo pues es muy habitual caer en un resfriado o en molestias de la garganta pero hemos encontrado que en el campo orgánicas podemos encontrar podemos buscar unas muy buenas borrajas y hacer tenemos dos preparaciones para mejorar como estas molestias de la garganta entonces vamos a escuchar primero como se cultivan y cual es la parte que de verdad de las borrajas se debe usar esto que te has pinchado si lleva pelos de sílice como las ortiras y eso es lo que te suaviza la boca la garganta pero no le pego un mordisco ahora no no las tratamos con ningún producto de síntesis química pues un periodista de televisión española se ha ido a buscar estas borrajas y nada pues ahí pudimos ver como se deben cortar porque no se deben sacar de la raíz sino que se deben cortar lo que está por encima de la tierra y usar la parte la raíz que está por fuera de la tierra me explico y esta parte tiene como unas bellosidades como unas espinas muy pequeñitas y esto es lo que ayuda a la molestia en la garganta también en este en este mismo vídeo de televisión española nos mostraron cómo se cocinan y cuáles son los dos diferentes preparaciones que se pueden hacer con estas borrajas bueno y si le quitamos el azúcar tampoco pasa absolutamente nada en todo caso la borraja es muy navideña ¿verdad Albert? sí es una verdura un poco desconocida no es desconocida pero es para los jóvenes es poco usada ha entrado en un desuso hace unos 15 años se consume muy poquita borraja yo nunca la he escuchado hace más de 20 años la borraja era una de las verduras y se hacían unos potajes ¿verdad? y unos cocidos absolutamente espectaculares yo recuerdo en navidades siempre la borraja ¿verdad? la borraja era típico era típico de borraja ahora tú vas a buscar un potaje de estos borrajas y no lo encuentras no porque es que hemos entrado en desuso de cosas maravillosas que tiene España como la borraja por ejemplo en navarra hay una borraja y en la rioja posiblemente las mejores del mundo yo creo que tanto en rioja como en navarra están las mejores borrajas además una calidad una variedad excelente y fíjate que el cocimiento el cocimiento de la borraja endulzado con miel de orejas es tal vez el mejor jarabe para quitar las flemas junto con el tobillo quizás son las dos plantas que mejor limpian nuestro árbol bronquial y además por las sustancias antibióticas que tienen ayudan a mejorar y fíjate que hace unos años cuando no estaba la vacuna de la gripe quienes controlaban los grandes problemas infecciosos del sistema respiratorio eran dos plantas maravillosas aquí en España que era la borraja que se tomaba ahora en diciembre que ya sabe que es final de otoño y principio de invierno y que se tomaba durante todo el invierno y el tomillo y una tercera que se me está olvidando que es y además es muy española que es el romero ah claro sí sí que es muy nuestro también para la cocina le da un toque estupendo el romero sí 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 y fíjate que todas son elementos productos de cocina que sirven como como plantas o como como hierbas para para darle sabor pues aquí se hace se hace una especie de cocido entre romero las las borrajas y el tomillo y te sale una especie de jarabe y lo pones le pones en lugar de azúcar le pones miel de abejas y tienes el mejor jarabe del mundo para controlar los problemas de resfriado de catarros y no deja que llegue estos estos problemas ni a gripe y mucho menos a una bronquitis o una neumonía recordemos Albert has dicho borraja sí tomillo sí y romero y romero todo se pone a hervir todo todo se pone a hervir dependiendo quiénes van a tomar y echamos en un vasito el agua ¿no? sí después el cocimiento se cuela y se ponen los vasitos y se le pone miel de abejas acuérdense que la miel de abejas se pone cuando se va a tomar porque si la deja pone la miel de abejas y la pone a hervir daña todos los componentes se pone primero el agua de la cocción en el vasito y una vez en el vaso se le pone pues una cucharada de miel por ejemplo que bien exactamente y se mezcla muy bien con la cucharita y se bebe tibiecita y eso es mano de santo como se dice aquí que bien yo recuerdo cuando estaba pequeña que mi abuela cuando estaba muy acatarrado tenía asma me daba el agua solo de tomillo y esto ayudaba muchísimo a descongestionar y yo ahora uso espero crema de tomillo con los niños para el pecho y la espalda y la verdad es que va muy bien sirve mucho para la tos y hay una planta déjeme decirle Rafael porque se nos quedan unos pacientes que son vitales para contarles que son los que tienen asma como dice Andrea y es la drosera hay una planta maravillosa que se toma cocido o infusión de drosera es así sin dulce sin ningún tipo de dulce y es increíble como mejoran las asmas se llama drosera drosera con D de dedo exactamente fíjate esas cuatro plantas son absolutamente espectaculares que bien pues fenomenal hemos tomado muy buena nota vamos a hacer una pequeña pausa y a la vuelta damos la receta Albert bueno pues una canción de country nos ha puesto el bueno de Joaquín Fernández pero el plato que vamos a dar no es americano es muy nuestro Albert estamos aquí estamos aquí escuchando el temita que nos ha puesto Joaquín es un temita para echarse un bailecito y así luchar contra la obesidad y contra el frío contra las dos cosas a la vez Albert Rafa ha amanecido muy bailongo hoy lo he visto y va a verse bastante aunque hay hay quien ha bailado más que yo el fin de semana también según me han contado ha desgastado las suelas de los zapatos Andrea Albert o sea que ha estado de Salsómana por ahí por Madrid ha tenido un sábado muy bailongo en una celebración familiar Albert me duele todo el cuerpo tengo agujetas en la espalda pero eso siendo joven eso no es problema Albert a que no 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 y además de cuando uno la ha pasado divertido la ha pasado contento no importan las agujetas porque dicen que que la la que como es hay un refrán que algo sarna que pica gusto con sarna no pica ese es el refrán español exactamente que es muy muy castellano muy español bueno vamos con nuestro plato del día un plato posiblemente de los más sencillos que hemos dado en mucho tiempo Albert de los más simples y de los más baratos pero también riquísimo y para toda la familia para niños y mayores vamos a ver hoy tomamos de primero coliflor con patatas al pimentón que rico cuáles son las propiedades de la coliflor Albert bueno la coliflor es una de las verduras o una sí porque es una verdura que más hace parte de la familia de las crucíferas que más calcio tiene junto con el con el brócoli que es la otra destacada que es la que tiene sustancias anticancerígenas pues tiene otras sustancias especial como decíamos el calcio es muy rica en clorofila vitamina A vitamina E y curiosamente tiene una fibra absolutamente espectacular tiene muchas sales minerales especialmente las sales que tienen que ver para fijar el hueso el calcio en el hueso y también tiene propiedades que ayudan a fortalecer el cerebro por lo tanto fíjate la maravilla que tiene esta verdura ¿tiene más calcio la coliflor que la leche Albert? yo creo que sí y además la diferencia es que mientras que la leche el calcio es bastante difícil de metabolizar el de la el de la coliflor es muy fácil de metabolizar bueno pues para esta receta para cuatro personas Albert vamos a necesitar una buena coliflor que además están estupendas ahora es el momento de disfrutarlas vamos a utilizar dos patatas bien grandes muy bien un total de cinco dientes de ajo que bueno aceite oliva virgen extra un poquito de sal una cucharada de pimentón dulce de la vera que es una delicia total y un poquito de perejil muy bien bueno ¿más barato es posible cocinar? no 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 más barato que esto no llega ni a tres euros este plato vamos a pelar cuatro dientes de ajo laminamos y rehogamos en una cazuela grande con un poquito de aceite separamos la coliflor en ramilletes y los agregamos vamos a rehogarlo todo un poco pelamos las patatas cascamos incorporamos lo rehogamos todo brevemente agregamos el pimentón mezclamos bien vertemos un poco de agua sazonamos tapamos la cazuela y cocemos la coliflor durante 20-25 minutos probando para que quede a nuestro gusto lo ponemos todo en una fuente pelamos los otros dientes de ajo picamos y doramos en una sartén con otras cucharaditas de aceite le ponemos ahí un poquito del perejil picado y vertemos ese refrito final sobre nuestra coliflor con patatas vaya aspecto que tiene esto Albert impresionante debe verse maravilloso pero fíjate que el plato bueno hace mucho tiempo no últimamente estamos especializados en platos sencillos y rápidos de hacer y nutritivos que eso es lo más importante a ver este plato este plato yo diría que es uno de los platos de invierno mi querido Rafael claro porque es un plato para tomarlo caliente humeante como debe ser sí que tiene pues muchas vitaminas por todo lo que tiene la coliflor el pimiento los ajos además también ayuda a controlar por la vitamina C del pimiento y por el antibiótico que tiene los ajos pues nos va a ayudar al problema de los bronquios luego la patata que tiene un carbohidrato de los mejores quizás el arroz y la patata son de los mejores carbohidratos que tenemos y por supuesto este plato lo único que no tiene es proteína falta la proteína ahí toca que lo que quieran el que quiera yo me lo tomaría con un filete de de tofo nosotros pues un filetito de pavo por ejemplo exacto o de lo que quieran ahí sí cada uno escoge lo que quiera yo a veces hago un filete de pavo que simplemente es a la plancha y con orégano por encima Albert es que no necesita más las proteínas nosotros inclusive con el tofo con el gluten hacemos más o menos parecido y queda muy sabroso bueno pero perdona Albert pero esto por ejemplo para una cena ¿estaría bien sin la proteína? no siempre tiene que haber un poquito de proteína yo diría en todas las comidas en todas las comidas sí donde debe haber menos proteínas es en la cena pero tiene que haber algo de proteína poquita pero tiene que haber algo usualmente sería cuestión de tomar a lo mejor eso es un poquito de jamón a lo mejor o una tortillita de estas sí una tortilla de huevito de las francesas que es con huevo en el caso mío me lo comería con una tortillita de tofo que queda de maravilla con algas marinas muy bien y ¿qué tenemos ahí en este plato? primero las calorías es lo más bajo de este mundo 60 calorías o sea que hay que ponerse una ración buena bueno es que aquí tres raciones caben perfectamente me quedó la pared además que bien sienta la coliflor da gases pregunta de oro porque si tomamos por ejemplo si a esta coliflor le pusiésemos queso tomáramos queso como proteína tendría un problema serio porque el queso y la coliflor se llevan mal por las sustancias que se llevan bastante mal y lo que producen es una flatulencia y usted va a tener gases toda la noche puedes echar a volar incluso no es que en una universidad de Estados Unidos midieron cuánto gas metano producimos con un plato de estos Dios mío y más o menos se puede llegar a producir en una noche alrededor de 8 kilos o sea que con eso una señora cocinaría 8 días si logramos pero tomando la coliflor sola a mí por ejemplo nunca me ha nunca me ha producido gases la coliflor y si la tomas con tal como está este plato tampoco lo único la única mezcla que es un poco complicado es cuando se toma con lácteos ahí sí como te digo la cantidad de gas metano es impresionante si se le pone un poquitín de comino es que se le pone el agua para disminuir los gases pues fíjate que los hindúes tienen un plato muy parecido y para controlar el problema de los gases le ponen un poquito de comino y adiós gases tú te puedes tomar te puedes tomar 200 gramos de este plato y al contrario vas a dormir a pierna suelta ahora la fibra es muy buena es uno de los platos con más fibra o sea que la digestión la hace muy rápidamente se metabolizan todos los nutrientes fácilmente y te da la posibilidad de que en estos días que está siendo frío tenga suficientes calorías para que duermas calientito o sea que pueda estar ahí metido debajo de las cobijas con una buena temperatura para poder conciliar el sueño pues vamos a dar un teléfono para más información ojo y para el silicio que es muy importante el silicio sí señor bueno ya saben los oyentes que el silicio aparte de las sustancias que hemos comentado aquí por el elemento mineral que tiene producido por las plantas que se ha extraído esta maravilla de sustancia pues nos va a ayudar a mejorar lo que tiene que ver no solamente con los huesos sino con los tequidos de todo nuestro organismo va a ayudar a mejorar nuestro corazón nuestro sistema hepático nuestro sistema renal en el caso en el caso del problema de las hormonas nos va a ayudar a que nuestro sistema endocrino funcione mejor y en el caso de la vanidad que hay que tenerla porque es una manera de sentirnos arriba de estar animosos pues las uñas y el pelo va a tener más brillo va a aumentar el tamaño del cabello o sea va a tener más cuerpo el cabello y las uñas van a estar más duras y más lisas más brillantes por lo tanto es una es decir por lo saludable que tiene en todos los aspectos el silicio hay que tomarlo y hay que tomarlo ya y las personas que quieran que no puedan salir porque el frío les molesta se lo llamamos a la puerta de su casa llámenos llámenos a este teléfono al 91 bueno y las cestas las cestas de navidad no se les olvide las cestas de navidad saludables pueden pedirlas al gusto a la carta como ustedes quieran para la enfermedad que ustedes quieran y les mandamos las cestas de navidad y nos pueden llamar para el silicio y las cestas de navidad al 91 6 19 54 14 un abrazo muy fuerte amigo un abrazo mi querido Rafael y esperamos que pasen una feliz semana estos días esperamos que haya solecito hasta el martes creo o miércoles que vuelve la lluvia si señor las 10 y 45 10 y 48 minutos Paula Cruzado compañera buenos días muy buenos días Rafa como estás Paula pues muy bien deseando que llegue ya el miércoles claro el miércoles Kake al ataque Kake Minosa el superman del periodismo totalmente nosotros lo hemos bautizado así porque la verdad es que para nosotras y yo creo que para mucha gente es el superman del periodismo vamos se mete en todos los pollones para que sepamos la verdad de lo que muchos medios de comunicación no quiere contar entonces pues bueno estará con nosotros como he dicho antes el 14 el miércoles 14 a las 6 de la tarde para hablarnos sobre todo pues de eso de cómo se juega la vida al fin y al cabo porque lo hemos visto hace muy poquito la semana pasada con el caso de Altasva en el que estuvo allí y bueno pues dos policías le hicieron un poco la puñeta hablando mal y pronto y bueno pues nos va a contar sobre todo cómo se enfrenta él al periodismo qué es para él el periodismo y sobre todo qué es lo que quiere que la gente vea está claro que lo que en otros medios no quieren que vea pero por qué le surgió esa inquietud a él déjame que le diga a nuestros oyentes y espectadores Paula que esta charla está con K que en el Club de Amigos de Intereconomía es como digo pasado mañana miércoles por la tarde a las 6 pero mañana mañana martes va a estar con nosotros aquí en Buenos Días España a las 9 y media le vamos a llamar precisamente para que nos cuente un poquito para que nos anticipe un poco los puntos que va a tocar en esa charla así que para los que quieran escucharle mañana van a tener ocasión aquí en Buenos Días España genial luego qué más tenemos tenemos el 20 los martes 20 y 27 dará yo creo que ya el último ciclo del año Rafa Salán en el que va a hablar sobre todo de un tema que por desgracia es de máxima actualidad que es el yihadismo una amenaza totalitaria mundial es un experto en estos temas y la verdad es que todo el mundo que viene a los cursos siempre repite Rafa porque quieras que no se abre un mundo en el que no es fácil entrar y la información tampoco es completamente verídica y él la verdad es que lo hace muy fácil lo hace muy entendible para todos y yo creo que ese es uno de los puntos que a la gente más le gusta de Rafa Salán el miércoles 21 a las 7 de la tarde estará con vuelve al Club de Amigos por segunda vez Mario Conde que la verdad es que nos encanta siempre recibirle porque es una fuente de sabiduría y en este caso va a hablar del estado de la justicia en España hemos visto bueno pues muchos muchos casos de los tribunales de bueno de mucha gente que ha ido pasando por diferentes ciclos bueno ciclos de judiciales y Mario pues nos va a hablar sobre todo del estado de la justicia en España que es el miércoles 21 a las 7 de la tarde luego el sábado 24 nos vamos al Valle de los Caídos muchísima gente siempre nos dice ¿por qué no volvéis al Valle? porque se quedan en lista de espera es decir que fuimos el mes pasado en octubre y volvemos otra vez el 24 de noviembre en esta ocasión la gente que nos está oyendo y se quiere apuntar que se apunte rápido porque no sé si ya hasta quedan plazas pero bueno siempre intentamos hacer un poco importantísimo es una visita guiada con Pablo Linares que es lo mejor que uno puede hacer porque Pablo te lo explica y te lo enseña absolutamente todo lo que tiene interés eso es sí nos explica tanto la visita tanto la se consiste en dos partes la visita guiada interior y exterior de la basílica y como dices esto usa de una barbaridad y a las 11 de la mañana antes de la visita lo que hacemos es oír misa vamos a oír misa que también es impresionante la eucaristía allí y luego el 28 el siguiente miércoles 28 tenemos a Cristina Seguilla Eduardo García Serrano y ya para terminar el mes tenemos a Luis López Cozal a las 6 de la tarde así que decirle a la gente Rafa que se anime que se anime con nosotras que se venga al Club de Amigos de Intereconomía que no va a estar nada aburrido por supuesto además no paran no paran tienen los cuatro o cinco brazos que tiene cada una está cogiendo teléfonos el 91 616 2464 91 616 2464 llamen ya para informarse y para apuntarse un besito Paula gracias gracias las 10 y 52 libros con Fernando Ballesteros bueno Ferchu pues hoy en libros volvemos a hablar de un personaje que ya hemos tocado varias veces hemos tocado varias veces y la última fue porque anunciábamos que volvía Pepe Carballo y como si Manuel Vázquez Montalban que era el autor murió ya hace unos cuantos años y dejó su último su última entrega creo que fue en 2004 en 2004 fue la última entrega de Pepe Carballo pero con la quiescencia de los familiares y por supuesto de la editorial Planeta le propusieron a Carlos Zanón uno de los mejores escritores de novela negra hoy en día en España que recuperara al detective a Pepe Carballo con una nueva entrega esto ya lo contamos aquí lo que tenemos ahora es fecha sabemos que el 15 de enero va a llegar a las tiendas va a llegar a las librerías problemas de identidad es la nueva aventura del detective del mítico personaje creado por Vázquez Montalbán que tenía ese encargo de resucitarlo Carlos Zanón dos años nada más y nada menos nos ha invertido el autor de entre otras Yo fui Johnny Sanders en tramar esa nueva aventura de Carballo que lleva hibernando 14 años después del fallecimiento de su creador recordemos como dejamos las cosas a Pepe Carballo le dejamos en 2004 huyendo de una acusación de asesinato se fue a dar la vuelta al mundo bueno pues le vamos a recuperar de otra guisa el retraso de este de este nuevo libro es porque Carlos Zanón claro él tiene mucha ilusión en este nuevo proyecto pero él ha seguido con su bibliografía y este pasado año nos entregó Taxi que es posiblemente su mejor libro lo hemos comentado también claro sí 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 lo comentamos aquí y claro entre Taxi y darle los retoques a este libro pues la cosa se ha ido demorando estaba previsto que viera la luz hace casi un año y finalmente la va a ver en enero de 2019 y fíjate lo que dice el propio Carlos Zanón dice que ha sido un viaje en el que ha disfrutado mucho y dice textualmente y ahora explicaremos el símil alguna bolladura habré hecho pero creo que no lo he estropeado del todo se trata de una continuación de la metáfora que en su día acuñó Carlos Zanón cuando le dijeron que escribiera la nueva aventura de Pepe Carvallo y él dijo que para él eso era conducir un Ferrari bueno pues el Ferrari tiene alguna raspón dice pero cree que más o menos lo va a llevar a buen puerto del argumento de la novela 352 páginas no sabemos nada solo sabemos eso que va a tener 352 páginas Zanón dice que no quiere adelantar nada porque ya bastantes connotaciones tiene Pepe Carvallo para que sepamos por dónde van a ir los tiros que sabemos de Pepe Carvallo pues entre otras cosas que es un detective que es muy aficionado a la gastronomía también mujeriego sí lo que pasa que dice que lo ha adaptado un poco al siglo XXI en sus relaciones y también a la hora de resolver los casos es decir que Pepe Carvallo en esta ocasión va a acudir también a las nuevas tecnologías para intentar resolver ese caso en este nuevo libro el 15 de enero están en las tiendas y yo calculo Rafa que el 20 de enero estaremos contando por aquí que nos ha parecido este nuevo Pepe Carvallo ahora de Carlos Zanón interesantísimo me han encantado esas palabras de humildad de Carlos Zanón que es un autor muy conocido muy importante pero él es el primero que sabe que va a ser inevitable que comparen su libro con los de Bázquez Montalbán eso está claro que va a ocurrir tanto para bien como para mal en todo caso estoy convencido de que va a ser un éxito editorial seguro seguro que sí también lo contaremos aquí con Fernando Ballesteros gracias Ferchum a ti Rafa 10.56 una brevísima pausa las noticias de las 11 y luego una hora dedicada al consultorio telefónico con el doctor Juan Márquez al que ya vemos por aquí ya ha llegado madrugador siempre doctor Juan Márquez ya saben que tienen dos teléfonos a los que poder llamar 91 535 1614 o 533 9021 son las 11 de la mañana una hora menos en Canarias buenos días gobierno y partido popular han alcanzado un acuerdo para nombrar a Manuel Marchena como presidente del Consejo General del Poder Judicial acuerdo que ha confirmado en Radio Nacional de España Rafael Catala exministro de Justicia y que junto a María Dolores San Delgado ha sido el encargado de llevar a cabo las negociaciones esta mañana hemos cerrado el acuerdo de la renovación y de que el candidato a presidente pueda ser Manuel Marchena fíjese que por respetar las formas al presidente lo designan los vocales primero hay que nombrar los 20 vocales y luego esos 20 vocales tendrán que decidir quién es el presidente que hemos acordado que razonablemente puede ser Manuel Marchena a cambio de ceder la presidencia a un conservador el PSOE y sus socios se tendrán 11 vocales en el órgano de gobierno de los jueces y los populares 9 además al ser elegido como presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo Manuel Marchena no podrá juzgar la causa del 1 de octubre al ser adicho la vicepresidenta del gobierno incompatible con su nuevo cargo declaraciones de Carmen Calvo en TV3 donde ha destacado que lo importante a partir de ahora es la diversidad dentro del Consejo General del Poder Judicial lo importante es que a partir de ahora van a trabajar los 21 con dedicación exclusiva las decisiones se van a tener que tomar acordando y trabajando en común con 20 personas más la presidencia que aportarán riqueza profesional y también diversidad la diversidad normal de nuestro país acuerdo para nombrar a Marchena como nuevo presidente del Consejo General del Poder Judicial que ya ha generado las primeras reacciones desde el ámbito político así desde Ciudadanos su presidente Albert Rivera critica lo que a su juicio es un nombramiento a dedo propio dice del siglo pasado además para líder de Ciudadanos el pacto entre gobierno y Partido Popular es un pacto contra Natura que da la mayoría del órgano de gobierno de los jueces a PSOE y Podemos declaraciones de Rivera en Telecinco donde el líder de Ciudadanos se ha comprometido a tener de las últimas encuestas que sitúan a su partido y al Partido Popular a solo dos escaños de la mayoría absoluta a gobernar solo con constitucionalistas si me comprometo es a solo gobernar con constitucionalistas yo no voy a gobernar con Podemos ni con los separatistas creo que es sano decirlo y es bueno que la gente no se llame a engaño ¿por qué? porque creo que en España y en Europa el populismo y el nacionalismo lo decía ayer Macron en su discurso son los grandes adversarios mi adversario no es la socialdemocracia ni los demócratas cristianos mi adversario político es aquel que quiere liquidar la constitución o el proyecto europeo y una semana después del naufragio de una patera en Caños de Meca en Cádiz siguen recuperándose cadáveres hoy los equipos de rescate han localizado un nuevo cuerpo con lo que el número de muertos se eleva ya a 14 la Guardia Civil mantiene aún parte del dispositivo de búsqueda en la abarcación viajaban unas 40 personas de las que 22 lograron llegar a tierra y en clave económica y antes de mirar a los mercados financieros les contamos que el Banco Central Europeo advierte de nuevo que Italia es la mayor preocupación europea por la sostenibilidad de su deuda advertencia que ha hecho en un congreso sobre banca en Frankfurt el actual vicepresidente del Banco Central Europeo Luis de Guindos La información de los mercados en tiempo real Mercados europeos que se mueven con signo dispar sin la referencia de Wall Street cerrado por el festivo del día del veterano Antonio Cortines subdirector del servicio de estudios de Banco Santander Vamos a empezar la semana con un tornado positivo y hay varios elementos que sustentan esta idea la primera es que venimos de una semana en que la FED anunció que sigue adelante con su proceso de subida de ese tipo de interés y eso tuvo un impacto muy limitado sobre los tipos de interés a largo plazo y eso es muy relevante para la Bolsa y en general para cómo va a asumir los mercados con este proceso de enriquecimiento El segundo es que parece que hay un tono de gaut optimismo en torno al Brexit Tenemos además también que el BCE está dispuesto a afrontar posibles problemas de liquidez que puede haber con el vencimiento de sus subastas con nuevos suministros de liquidez Con todo como decimos las plazas europeas se mueven en estos momentos con signo dispar en positivo el IBEX 35 que sube apenas un 0,08% se colocan los 9.142 puntos Con recortes París abajo un cuarto de punto el DAX entre alemán cede algo más un 0,63% mientras que la media del mercado el Eurostox el 50 camina con un recorte del 0,31% en positivo la afectación de Londres se arriba un 0,19% mientras que el midtel italiano se deja un 0,32% En el mercado de materias primas vemos subir al barril de referencia en Europa el Ebre arriba un 1,6% se colocan los 71,30 dólares entre tanto y en el mercado de divisas el euro sigue cayendo frente al dólar se deja en estos momentos un 0,7% se compra y se vende hasta ahora a 1,12,55 dólares Y hasta aquí las noticias más información en intereconomía.com Saludos ¿qué tal? Muy buenos días a los que se incorporen en este punto a las 11 y 6 minutos de la mañana nuestra sintonía estos buenos días España en los próximos minutos vamos a vamos a tener una nueva consulta vamos a tener una hora dedicada a la salud a la medicina natural como hacemos siempre de lunes a viernes en Radio Inter Inter Economía Televisión tenemos ya con nosotros al doctor Márquez Juan Márquez especialista en medicina familiar ¿qué tal Juan? Fernando buenos días ¿qué tal? Muy buenos días ¿fin de semana bien? Bien Sí Buen fin de semana también Sí Está bien Está bien ya con pilas cargadas Eso es Eso es Y dispuestos a comenzar la semana con fuerza y a intentar ayudarles Ya saben que tenemos dos teléfonos que tienen ustedes dos teléfonos que son el 91535 1614 y el 915339021 para participar en esta consulta y para poder hablar con el doctor Márquez Nos ponemos en marcha ¿Quieres comprar los productos de parafarmacia de la radio sin moverte de casa? Boticae.com te lo pone muy fácil Teclea Boticae.com y recibe en tu casa los mejores productos de salud Haz ahora tus pedidos en Boticae.com o llamando al 91 388 7039 91 388 7039 Boticae.com Tu parafarmacia online Pues vamos a saludar ya al primer oyente que se pone en contacto con nosotros Hola, buenos días Hola, buenos días Fernando Quiero hablar con el doctor Aquí me tiene Buenos días ¿Qué tal? Díganos Vaya, bien Mire, quería preguntarle Estoy tomando flexión muscular Sí Porque me daban calambre y me lo mandó usted Sí Bueno, los calambres se me han quitado pero me quedan no sé, como 4 o 5 con cálculas Sí Y ahora tengo un dolor de piernas las piernas tengo cansadísimas ando ando porque ando bastante y hago todo pero con una fuerza tengo casi muchísimo esfuerzo ¿Usted cree que podría tomar flexión articulaciones? Sí ¿Qué edad tiene? Uy Muchísimo 80 años Sí, sí, sí Bueno, no son tantos mujer pero sí claro que puede Y además Hace muy bien Y además con esa edad con esa edad le vendrá bien porque quien más quien menos a esa edad tiene algún tipo de degeneración articular Llámelo artrosis llámelo signos incipientes de artrosis o llámelo simplemente degeneración articular porque es lógico es lógico porque con la edad nuestras articulaciones no van siendo las mismas y sobre todo se resienten mucho las piernas ¿no? Tema de rodillas tobillos caderas La verdad es que yo bajo yo subo la escalera no me doy las rodillas doctor voy a la calle subo bajo hago las cosas de casa o sea que estoy bastante bastante bien Bueno, pues estupendo estupendo pero vamos que lo podrá tomar Pero le quiero decir tengo que comprarme cápsulas las compro para se me olvida es que tengo unos nervios Su pregunta es si toma el flexium muscular o el flexium articulaciones Exactamente es que tengo que comprarme Vale si cesaron los calambres empiece con flexium articulaciones me ha ido muy 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 bien pues me alegro mucho tengo que comprarme cápsulas pues flexium articulaciones ¿de acuerdo? Vale Un beso Igualmente para ustedes vamos con más llamadas hola buenos días hola buenos días hola ¿qué tal? ¿cómo está? Hola muy bien a ver mi preguntita es me han hecho la prueba de reflujo y me ha dado que tengo reflujo y que tengo una pequeña hernia de hiato entonces el de digestivo me mandó que tomara un omeprazol entonces yo mi pregunta es si hay algo que lo sustituya y pueda dejar de tomar el omeprazol ¿por qué le mando el digestivo el omeprazol? pues por eso por el reflujo porque tiene reflujo porque tengo reflujo dice que es malo que suban los ácidos para arriba y es lo que me dijo en ese caso lo que tiene que hacer es complementarlo pero no lo podrá sustituir ah no lo puedo sustituir hay un hay un producto que es bueno es extraordinario se llama sistema alfa aloe vera perdone que le interrumpa eso lo estoy tomando pues ese en ayunas 20 minutos antes del desayuno tomado en ayunas y en este caso en concreto es como complemento no lo puede sustituir tiene un reflujo no tiene un reflujo que es patológico tiene un reflujo visto por el digestivo tiene un reflujo que le está provocando síntomas y tiene un reflujo que el digestivo ha decidido tratar con uno de los fármacos que conocemos como inhibidores de la bomba de protones el omeprazol en este caso y tiene indicación para eso el problema es que el omeprazol es un fármaco tremendamente prescrito que no siempre o bueno mejor dicho en bastantes ocasiones no tiene indicación pero en el caso que lo tiene sí la tiene con lo cual lo tiene que tomar y tómelo como complemento al sistema alfa y no lo sustituya pero ni por ni por el sistema alfa ni por otra cosa ¿vale? es que como dicen que está el malo el omeprazol claro pero es que en su caso es de los casos en los que hay que tomarlo bueno pues entonces muchísimas gracias un abrazo a usted buenos días adiós cuídese claro a veces hay que ponerlo en una balanza como usted dice muchas veces riesgo y beneficio y ese riesgo beneficio pero a ver riesgo beneficio ocurre hasta con un ibuprofeno vamos a lo que pasa es que bueno son fármacos a los que estamos más acostumbrados pero en este caso en concreto con un reflujo patológico diagnosticado por el digestivo hay sistema alfa aloe vera es un producto que funciona muy bien en este caso como complemento además en esta época del año ya que estamos aprovecho para decir personas con hernias de hiato personas con gastritis personas con reflujo personas con problemas de dispepsias malestar pesadez de estómago malas digestiones digamos que se incrementa en esta época del año en el otoño y sistema alfa aloe vera hay un producto magnífico que puede incidir muy muy bien para todas aquellas personas con este tipo de problemas y también para personas que toman mucha medicación y que a veces no tienen indicado el protector de estómago en este caso el omeprazol y en ese caso lo pueden tomar también para proteger el estómago fenomenal pues queda meridianamente claro vamos al teléfono hola buenos días hola buenos días díganos hola soy julie hola julie vengo de una peluquería y he visto la peluquera que se me está cayendo un poquito el pelo así que en el otoño suele ser también tengo las uñas muy abiertas y débiles me ha dicho ella que algo necesito que puedo tomar para que me fortalezca ¿qué edad tiene julie? ay 77 bueno hombre a ver 77 bueno a ver el hay hay bueno dos en este caso dos productos uno de ellos se llama flexium silicio orgánico tengo que apuntarlo porque si no luego tengo ya tantas cosas de usted silicio flexium 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 silicio orgánico muy bien eso en viales uno diario sí y luego hay otro producto que se llama isovital antiox antiox y se toma en cápsulas y también es uno diario muy bien ahora también tengo un petito que podía tomar eso a lo mejor me habría es que yo veo que ahora tengo una temporada que no tengo apetito vitaliza vitaliza multivitaminas vitaliza multivitaminas vitaliza multivitaminas con v vitaliza multivitaminas tomado diariamente después del desayuno y conviene con la edad que usted tiene que le hagan un análisis de sangre que contenga hierro pues justo le tengo para hacérmelo lo que no sé si me lo ha pedido pues pues si lo tiene para hacérselo lo mejor es que vaya a su médico y le pregunte mire se me cae el pelo y las uñas las tengo frágiles me ha pedido usted hierro porque es una de las causas fundamentales de pérdida de cabello el hierro y entonces necesito y ese si lo puedo medir con lo cual ahí tendríamos que hacer otro tipo de intervención aparte de estas dos que le he dicho ¿vale? muy bien el viernes me hago la analítica y esta tarde la doctora genial eso es ¿vale? muchísimas gracias un abrazo adiós 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 11 y cuarto es el momento de volver a saludar a más amigos que se ponen en contacto con nosotros hola buenos días es a usted buenos días buenos días hola ¿qué tal? ¿cómo está? ¿bien ustedes? pues bastante bien sí bien bien de lunes pero muy bien díganos vamos a ver mire yo estoy engordando mucho porque tengo un tratamiento a base de miltazapina ¿puedo suspender este tratamiento? no no para evitar no la respuesta es no ¿y qué debo de hacer entonces? pues en este caso la miltazapina se la puso el psiquiatra sí consultar con el psiquiatra y explicarle que está engordando pero no se le ocurra o sea bajo ningún concepto ahora le daré dos consejos más para intentar intentar combatir esa pérdida de peso pero bajo ningún concepto sin la intervención de su psiquiatra se le ocurra suspender la miltazapina ¿vale? es verdad que puede ocurrir pero por favor no lo suspenda ni lo sustituya ¿vale? hasta que el psiquiatra le vea bien dicho esto hay dos productos que si usted cuida un poco lo que come y puede salir a caminar o no sí pero lento lento vale me da igual que sea lento si usted sale a caminar aunque sea lento hay dos dos productos que junto con cuidar un poquito lo que come no le digo que pese los alimentos ni cosas de estas sino que que controle un poco lo que está comiendo que son llevo una dieta controlada vale pues que son masterplan alcachofa añadido a su dieta una ampolla diaria después del desayuno y dos cápsulas antes de comer y dos antes de cenar de don régulo vientre plano es masterplan alcachofa alcachofa masterplan alcachofa una ampolla después del desayuno y dos cápsulas antes de comer y dos antes de cenar de don régulo vientre plano muchas gracias pero bajo ningún concepto por favor suspenda la mircarzapina sin que su psiquiatra lo sepa ni la sustituya por nada ¿vale? de acuerdo ¿de acuerdo? muchas gracias un abrazo adiós y gracias adiós vamos con más llamadas hola buenos días buenos días le llamé el otro día porque había estado tomando antibiótico y 10 días y se me debe de haber ido la flora del instantino y entonces fui a por don régulo vientre plano y usted me mandó pero me dicen que más de 45 años o cual le valía cualquiera de los dos cualquiera de los dos no importaba uno que a lo mejor es que me dijo es que este no se que de grasa me dijo no se que don régulo vientre plano normal para que usted no se complique ya está vale don régulo vientre plano normal y así no le complico la vida como tengo irritación así en el ano y todo eso y ese le puede le puede ir bien para repoblar toda la flora intestinal pues muy bien muchísimas gracias un abrazo mire no lo he comprado porque digo pues no le hasta no lo compro hasta que no le llame ya lo sabe vale muy bien un abrazo adiós muchas gracias 11 y 18 minutos de la mañana 915 35 16 14 915 33 90 21 precisamente descolgamos el teléfono para saludar a un nuevo amigo hola buenos días hola buenos días hola qué tal buenos días cómo está buenos días a ver mi nombre es clara y llamo por un problema de mi madre bueno ella tiene lumbagia estoy leyendo aquí porque para explicarnos mejor mecánica crónica con estenosis de canal en la espalda L3 L4 L4 L5 si tiene bueno le duele muchísimo la espalda tiene 82 años pero ahora se le ha juntado a todo eso las rodillas que le duelen muchísimo muchísimo hay veces pero también anda muy poco sale muy poco casi nada por culpa del dolor claro claro pero estaba tomando según el médico lo que más podía tomar tomaba la palepsia de 100 y de 50 como esto ya no le hacía mucho pues aparte de paracetamolcodeína para el dolor paracetamolcodeína vale es que se me ha cortado sí sí entonces le suspendió la palepsia y le mandó los parches estos que son centanilos no bueno el fontanilo centanilo sí 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 centanilo morcina sí de 12 empezó por 12 a ver cómo le cómo le iban pero no avanza no avanza ella entonces la unidad del dolor le dicen que bueno pues para las rodillas a menos que le puedan poner unas unas filtraciones que tienen ellos especiales porque han hecho un tratamiento pero no le ha servido de nada puesto que no ya que no ha avanzado nada entonces ella toma muchísima medicación pues toma para el colesterol para y es que ha escuchado al señor este y mi madre porque a ver ella no es que haya un psiquiatra ni nada la médica de cabecera le recetó la mitazapina sí sí claro porque ella está pues eso no sé mucho en su casa muy solitaria yo para mí no no es depresión pero bueno pues la mando para ver si el ánimo le subía un poquito sí y es bien cierto que es que está engordando muchísimo mi madre yo le echo la culpa porque comer es que no come esta mujer es que no come pero pero le echo la culpa de que se mueve poco pero ahora le escuchará el señor que puede puede ser que entonces también esté cogiendo peso mi madre por la mitazapina pues puede ser puede ser por la mitazapina puede ser porque se mueva poco en el caso de su madre son probablemente tres factores ¿no? el moverse cada vez menos la mitazapina y que lo poco que coma evidentemente mucho o poco está comiendo que es lo que tiene que hacer por otro lado no no claro pero come muy mal o sea pero mucho o poco al final como no nos podemos mover porque al final es un círculo un poco difícil de romper la estenosis de canal es tremendamente dolorosa ya tiene lo que está tomando para el tema de las rodillas mi consejo sería que tomara flexión articulaciones en cápsulas a razón de dos al día flexión articulaciones dos cápsulas juntas después del desayuno dos diarias dos después eso es eso por un lado y luego el tema de toma el cintrón flexión articulaciones flexión articulaciones dos después del desayuno eso es y luego el tema de las rodillas y luego lo que tiene que hacer es intentar que su médico le controle la dieta en la medida de lo posible porque el cintrón nos limita en la toma de ciertos medicamentos de ciertas cosas entonces en el caso de masterplan alcachofa o en el caso de don régulo y entreplano en ese caso es mucho mejor que su médico le controle la dieta antes que introducirlo es que en realidad es que mi madre dieta es que no es que no come apenas nada ella se toma su desayuno por la mañana que toma cuatro galletas con el vaso de leche al mediodía si come es fruta porque la comida igual se come dos cucharadas pero dos cucharadas literalmente y ya no quiere más y come algo de fruta con pan eso sí el pan le gusta muchísimo pero eso hay que a ver eso hay que regularlo en consulta y con la enfermera ¿por qué? porque probablemente ahí estamos haciendo algo y luego que no se puede mover o sea es que el moverse poco hace que entonces el flexión articulaciones la puede ayudar con el tema de las rodillas y que pueda recuperar algo de movilidad y yo lo que haría sería incidir por ahí de acuerdo vale pues muchas gracias para mí mire usted yo tengo 57 años pero lo que sí que tengo es pues mucha bueno muy seguidas contracturas a veces en la cadera sí y bueno tengo una pierna más alta que otra que llevo una plantilla de medio centímetro sí pues no sé si también tengo escoliosis en la espalda sí pero no sé si será debido a eso bueno pero es que últimamente donde más me dan las contracturas es en la clavícula entonces es la clavícula toda la parte del cuello y la paletilla y el hombro derecho yo trabajo en limpieza entonces tampoco favorece no claro lógico claro lo que pasa que que yo digo y le comenté porque hace cuatro hace muy poco tiempo estuve dos semanas de baja y le comenté a la médica mía bueno algo para prevenir yo ya no digo evitar pero por lo menos si me tiene que pasar que me pase una vez al año pero no digo yo vamos no muy seguido hay un complemento algo para prevenir que se llama flexión muscular ojo que este es flexión muscular no confundirlo con flexión articulaciones y su madre este no lo puede tomar este es para usted no 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 yo lo tengo flexión muscular y ese se toma dos cápsulas juntas después del desayuno igual que el de mi madre eso es vale exactamente igual lleva magnesio lleva colágeno lleva ácido hialurónico el colágeno es la proteína fundamental de los músculos el magnesio ayuda en las contracciones y para contracturas y personas que tienen ciertos problemas musculares especialmente pacientes jóvenes funciona muy bien pues estupendamente muy bien un abrazo adiós y usted también adiós adiós más llamadas hola buenos días buenos días hola buenos días díganos buenos días buenos días doctor díganos vamos a ver mire mi esposa está con depresión sí entonces por la mañana al desayunar toma enapril para la tensión apocar sí y se extralina entonces ¿qué pasa? que cuando lleva ya un rato después de terminar de desayunar sí pues le entra una angustia que se tiene que echar en el sofá porque no puede estar de pie sí digo yo que si es que alguna de las cosas estas tres cosas no puede tomarlas juntas no 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 tiene nada que ver ahí no 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 toma algo más bueno toma por las noches el orgidal orgidal o sea más tiene un tema que ver con la depresión que con la toma de medicamentos juntos yo creo que ahí ahí la cuestión está en la depresión en intentar controlar la depresión más que en la toma de lena alapril el apocar y la sertralina en este caso yo creo que los tiros van por el control de la depresión y probablemente todos los síntomas que tiene son por culpa de eso ¿de acuerdo? mire le digo una cosa sí hace unos días sí ahí también en el programa oí que podía tomar sobre la depresión el temple de maen no y no lo oyó en este programa y la respuesta es que no lo tome y que no lo mezcle con la sertralina tiene contraindicaciones no lo mezclen con la sertralina ya vale de acuerdo entonces no vamos con los antidepresivos en general sí vale de acuerdo de acuerdo vale muchas gracias dice usted que no que es cosa de depresión yo creo que tiene que ver con la depresión y con ajustar el tratamiento de la depresión pero como ya toma un antidepresivo no lo mezclen con con ningún otro producto sin que el psiquiatra lo conozca vale ni que vayan al herbolario no que el psiquiatra ha de verlo vale porque a veces ese tipo de productos contienen ciertas sustancias que pueden incluso potenciar el efecto del antidepresivo entonces hay que tener un poquito de cuidado vale muchas gracias que hace unos días perdone unos días estuvimos de revisión al psiquiatra y entonces por ejemplo nos dijo el médico de cabecera dice vayan al psiquiatra a ver si le cambia le modifica el tratamiento y dijo es que no te puedo quitar la sestralina correcto y es lo que y su médico de familia tiene la opinión que tengo yo que el problema probablemente viene por un problema de mal ajuste de medicación psiquiátrica pero no puede quitarle la sestralina no vale muchas gracias un abrazo un abrazo adiós más llamadas hola buenos días hola buenos días buenos días díganos pues mire es que le llamaba para hacerle una pregunta claro porque es que me mandó hacerle una articulación estoy con una pierna que es que no carrera de ella sí entonces se está tomando la corticoides sí 12 días de más a menos sí y ahora me estoy tomando el ufrofeno sí por la mañana y por la noche y al mediodía me tomo un tramador con un paracetamol sí pero no sé si será compatible que me tome el flash una articulación después del desayuno que tomo el ibuprofeno sí lo puede tomar lo que pasa es que el ibuprofeno no lo puede tomar de manera continuada no me dijo la de cabecera que lo tomara cinco o siete días como mucho vale pues ya está sí sí puede entonces ya hoy hace cinco días o seis sí lo puede tomar pero lo que quería saber si podía tomarlo porque es que estos días no lo he tomado sí lo que quería saber era si lo podía tomar con lo que estoy tomando la respuesta es sí puede puede vale o sea que puedo tomarlo lo mismo era que sea con el ibuprofeno que con el tramador sí lo puede tomar después del desayuno es que sabe qué pasa que yo me lo tomaba por no tomarlo con el ibuprofeno me lo tomaba después de la comida con el tramador y el paracetamol que tampoco pasa nada tampoco pasa nada que tampoco pasa nada pero vamos que lo puede tomar vale bueno muy bien un abrazo pues muchas gracias acuérdese que lo tiene que tomar tres meses seguidos descansar uno tres uno vale eso es y me lo dijo usted y lo está tomando tres veces tres meses pues eso es y yo tengo muchas escaleras y subía y bajaba las escaleras mejor bueno pues vamos a ver vale que vaya bien gracias que lo estoy viendo en la tele que vaya bien hola en este caso es usted majísimo un abrazo tengo mis días como digo yo un beso adiós 1129 más llamadas hola buenos días es a mí es a usted buenos días a ver mire yo llamaba al doctor para hacer una consulta sobre tengo llevo un poco tiempo que tengo la no fuerte dolor pero unas molestias en la parte de las articulaciones sobre todo de la rodilla hacia arriba que me cuesta y no sé por qué me cuesta a veces hasta subir las escaleras entonces no sé a qué puede ser debido esto llevo ya un poco tiempo así entonces le digo primero que bueno lo hago siempre porque me lo así me lo dijo la doctora de cabecera soy diabético y tomo sintrón entonces se lo digo a usted para que lo tenga en cuenta por si flexión articulaciones cuando lo empiece su médico de familia que es quien le controla el sintrón debe controlar en la toma de flexión articulaciones es decir se lo tiene que decir y tiene que hablar con él vale flexión articulaciones para la patología que nos describe le puede ir muy bien y le puede ayudar en ese dolor en las rodillas que padece y esos problemas que nos está describiendo y le puede ayudar como si tuviera agujetas pero no es el caso vaya porque ando pero ojo eh flexión articulaciones ese es el que le estoy diciendo vale y ese su médico ha de conocer estrictamente que lo toma vale para hacer mejores controles del sintrón y tenerle un poco más vigilado al principio lo normal es que no haya ningún problema y muchos de los pacientes que tenemos lo toman y lo normal es que no exista ningún problema pero sí que lo tiene que saber su médico vamos en general cualquier cosa que tomen me gusta que la sepan sus médicos eso es otra cosa pero en este caso que toma sintrón pero sí le digo el flexión articulaciones ¿de acuerdo? de acuerdo dos cápsulas después del desayuno vale pues muchas gracias un abrazo un abrazo adiós han sanado las señales horarias once y media es el momento de saludar a un nuevo oyente hola buenos días hola buenos días buenos días díganos mire yo cogí una gripe sí me dieron cuatro medicamentos para curar la gripe y perdí el olfato y me hicieron muchas pruebas y me dijeron que no tengo nada pero yo no huelo no huelo y qué ocurre que no noto sabor a las comidas y yo respeto la medicina tradicional pero conmigo es que han fracasado siempre y hasta en este caso no me han curado y no sé y hay de una forma natural ¿hay algún sistema procedimiento para mejorar mi olfato? pues me temo que no usted padece una cosa que se llama anosmia sí la causa por la que se produce suele ser desconocida no averiguamos fue a raíz de una gripe perdone que me interrumpa fue a raíz de una gripe claro a veces claro lo que pasa es que no sabemos no conocemos los mecanismos exactos por los que se produce salvo descartar patologías graves es decir entiendo que usted habrá ido al neurólogo le habrán hecho algún tipo de resonancia o prueba de imagen del cerebro y si no se la han hecho se la tendrían que hacer no sé sí que me la han hecho yo no tengo nada bien eso es porque lo que se intenta descartar es patología tumoral es decir que usted tuviera un tumor ¿por qué? porque esa causa si la conocemos que las producen pero el resto de causas de por qué se produce la anosmia no conocemos bien los mecanismos entonces al no conocer bien los mecanismos no existen tratamientos que nos puedan ayudar sé que es muy frustrante lo que está oyendo pero es sincero lo que le estoy diciendo es decir no sabemos la causa con lo cual no podemos los mecanismos que la producen con lo cual no tenemos un fármaco que sea objetivo para tratar esa anosmia y me encantaría decirle otra cosa pero sería darle unas esperanzas que no que no le puedo dar existen ocasiones en las que a veces se vuelve a recuperar el olfato pero tampoco sabemos ni en qué en qué situaciones a veces dando corticoides los corticoides son unos fármacos muy potentes que ha de prescribirlos el otorrino o el neurólogo en este caso pero son en estadios muy precoces de cuando aparece el síntoma entonces me gustaría decirle otra cosa pero es que es que no hay para tratar la anosmia de acuerdo y lo siento mucho de verdad pero es que soy absolutamente sincero en eso muchas gracias caballero lo siento mucho un abrazo adiós 11.33 vamos a hacer una pausa y a la vuelta estamos aquí seguimos con todos volvemos 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 a la consulta aquí a buenos días España 915351614 y 915339021 los teléfonos para hablar con el doctor Márquez como hace nuestro siguiente oyente hola buenos días buenos días hola que tal como está buenos días mire le llamo porque yo soy una persona ya mayor y tengo una lumbagia porque tengo desgaste de los discos me hicieron una resonancia magnética y tengo ya los discos completamente o sea aplastados y no tengo dolor entonces tomo Tremadol tomo Tremadol por la mañana y por la noche pero que me lo recetó el médico de un traumatólogo en la seguridad social pero es que no sé cuánto tiempo lo tengo que tomar pues es un medicamento que es un medicamento que necesariamente o sea que yo no le puedo decir cuánto tiempo lo tiene que tomar aunque lo sé evidentemente pero no es un medicamento para que usted pueda tomar permanentemente a veces no queda más remedio y con determinados dolores lo tiene que tomar de manera permanente pero pero tiene usted necesita que su médico de familia en este caso interceda el Tremadol es un opiáceo un opiáceo menor pero es derivado o sea es uno de los fármacos que se consideran opiáceos no sean sin receta no tienen es parecido a la morfina parecido lo cogemos en cuarentena lo de parecido pero bueno de la misma familia pues eso es lo que me da a mi miedo yo preferiría tomar otra cosa antes de estar acostumbrada he estado tomando cuando me lo receto he estado tomando uno solo al día por la mañana luego ya ahora tomo dos porque me dijo la farmacéutica es que uno solo es poco y la médica de cabecera la médica de familia pero yo no estoy muy convincente con con tomar el tramadol a ver hay un producto natural que se llama flexium articulaciones que lo puede tomar con o sin el tramadol es decir o combinado o solo flexium se toma en cápsulas y son dos diarias después del desayuno flexium flexium articulaciones articulaciones y eso son dos diarias después del desayuno y el control del tramadol corresponde a su médico de familia porque si puede evitarse o por lo menos reducir la dosis al máximo es lo más beneficioso para usted es que no estoy yo muy convincente con el tramadol porque el norotil desde luego no me hace nada no me gusta tampoco es que nunca me ha hecho nada cuando era más joven es un medicamento que nunca me no si a veces hay que tomarlo el tramadol pero si que conviene que sea bajo control médico vale tampoco me ha gustado el ibuprofeno tampoco es un medicamento que me gusta no me no me gusta tampoco el ibuprofeno o sea yo si puedo tomar cosas naturales estoy más de acuerdo se llama flexium articulaciones vale y lo podrá tomar con o sin el tramadol dependiendo del ajuste de dosis que le haga su médico vale pero por la mañana por la mañana dos juntas después del desayuno vale y esto me aliviará si claro esa es la idea vale vale muchas gracias un abrazo muchas gracias muy amable gracias vamos con más hoya ni apuesta televisión o algo o la radio no se ha comprado porque no era esta pero si que había un sonido extraño hola buenos días buenos días hola buenos días buenos días díganos mire la consulta de ustedes es únicamente traumatología no no nosotros los pacientes no nos llaman y en principio consultan lo que quieren otra cosa es que que yo lo pueda responder o no pero yo intento responder a todos los que llaman muy bien dígame yo tengo un problema enorme sí que es vergonzoso es que tengo un goteo nasal continuamente es agua en realidad sí y estoy tomando Ibis 20 sí y por las noches me tomo stop call porque una cosa que por la noche nada más que me da por la noche pego de seis estornudos para arriba hasta hasta una docena o docena y media seguidos incluso un estornudo se monta encima de otro pero que lo del goteo este es que con el Ibis recomiendan tomar un comprimido diario me estoy tomando tres o cuatro y aún así sigo goteando pero goteando y es vergonzoso porque en cualquier lugar que esté empieza a salir eso y no me doy cuenta prácticamente es agua no puede tomar tres o cuatro comprimidos de Ibis y no puede tomar diariamente stop call y no puede porque los componentes del Ibis y los componentes del stop call a la larga le pueden provocar o a la corta le pueden provocar un problema un problema de próstata entre otras cosas entonces en eso ha de ser cauteloso y el control ha de ser estricto hay un producto natural que se llama Alertin Alertin es una cápsula diaria pruébelo un mes vale lo estoy escribiendo Alertin se llama Alertin pruébelo un mes independientemente de eso si ha llegado a ir al otorrino no me hicieron pruebas de alergia de todo tipo pues yo creo que aquí lo primero de todo además es ir al otorrino vale es ir al otorrino y que le den cita con el otorrino porque lo que habría que determinar es porque se está produciendo esa rinorrea y desde luego la solución no es tomar tres o cuatro pastillas de ibis más el stop call esa solución no la veo esa solución es una solución y que además no le está haciendo efecto con lo cual no vale para nada tome el Alertin 1 diario tómelo un mes y vaya pidiendo en paralelo cita con el otorrino porque yo creo que lo que hay que ver es introducir una camarita y ver si es que hay algún problema en los senos o ver si es que hay un problema un poquito más atrás y ver dónde dónde estamos teniendo el problema de la rinorrea ¿de acuerdo? sí vale muy bien tenía otro comentarle diga bueno mire yo estoy operando una fijación o sea una fijación lumbar posterior entre dos vértebras y entonces me insertaron una especie de tornillos como de creo que son de titanio pero los dolores no se me quitan y estoy cada ciertos meses teniendo que ir teniendo que ir a una cita con la unidad del dolor a que me hagan pulsiones y aún así no se me calma no se me calman estos dolores ¿ha llegado a tomar flexion articulaciones que a veces lo recomendamos vamos a veces que solemos recomendarlo no no lo he tomado nunca lo he anotado porque estoy viendo dos cápsulas juntas después del desayuno en ciclos de tres meses es decir tres meses seguidos descansando uno tres seguidos descansando uno es un tratamiento a medio plazo quiero decir no es tomarse hoy una pastilla y se le quita el dolor es un tratamiento para mantenerlo ese tiempo y valorar después de un primer ciclo como le está yendo ¿vale? de acuerdo muchas gracias un abrazo y por favor consulten paralelo al otorrino ¿vale? eso es venga hasta luego 1145 más oyentes hola buenos días buenos días hola buenos días vamos a ver mire que yo estoy aquí esperando porque me llamaron ustedes de internet oigan ¿me oyes? perfectamente mi consulta es la siguiente yo por recomendación de usted llevo tomando yo y mi esposa llevo tomando pues el flash y una activación así como no sé dos o tres años yo creo que cuando apareció en la consulta ¿no? sí pero paralelamente también estamos tomando y también un Coralcard por recomendación también de por consejo de otro médico de sí entonces mi pregunta es la siguiente ¿pueden ser complementarios o son antagónicos? no no son antagónicos pueden ser complementarios acuérdese que Flexium lo tiene que tomar en ciclos de tres meses no nosotros no descansamos pues la pauta es descansar un mes bueno es tomar tres seguidos y descansar un mes y luego en meses de en meses de de más calor donde a lo mejor es el verano a veces hacemos lo que llamamos pausas terapéuticas y lo mismo con el Coralcard que está tomando pero son complementarios los puede tomar los dos ¿qué es decir? ¿y su fórmula es parecida? no no es parecida no no se parece la una nada no 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 es parecida los dos llevan un cartílago de tiburón que mal le oigo que dice que lleva cartílago de tiburón los dos llevan cartílago de tiburón pero yo no sé después luego lleva glucosamina lleva sauce lleva arpagofito me refiero al Flexium además de todo eso y eso no lo lleva no lo lleva Coralcard ¿de acuerdo? muchísimas gracias que le oigo fatal sí, se veía fatal lo siento muchas gracias espero que haya quedado claro vamos con un nuevo oyente hola buenos días son complementarios hola buenos días hola buenos días doctor y compañía bienvenidos gracias muchas gracias oiga vamos a ver me han hecho una analítica sí y me da de colesterol el LDL sí 106 me ha dicho la doctora la nefróloga sí que en otra persona es normal y que no pasa nada pero que como yo tengo una insuficiencia renal leve pero la tengo sí me ha dicho que para bajar ese colesterol alto que me tomara el cetimiba además del como estoy tomando ahora otro estoy tomando otro que se llama que se llama claro no me acuerdo estoy tomando otro simvastatina de 40 de 40 sí simvastatina de 40 digo puedo tomar los dos juntos o no sí claro además se lo ha mandado su su nefrólogo ¿no? de hecho hay en el mercado hay fármacos que vienen combinados que vienen ambos la cetimiba y la simvastatina ¿y qué producto es ese? es un fármaco eso se lo tiene que decir su nefrólogo yo ahora mismo el problema es que no recuerdo ninguna marca comercial de él pero sí que vienen combinados simvastatina y cetimiba igual que atorvastatina entonces vienen que no recuerdo ahora mismo como no se me ha ido de la cabeza vamos un comprimido que dos sí sería mejor pero eso se lo ajusta bien su propio médico de familia no su propio médico de familia sabe decirle cuál es vale ella verde vale bueno pues bienvenidos muchas gracias un abrazo adiós adiós más oyentes hola buenos días es a mí es a usted buenos días hola buenos días díganos mando y a usted gracias si me permite quiero felicitar a toda la Inter que son unos fenómenos todos muchas gracias y estos días nos echa muchísimo de menos a todos y bienvenidas de nuevo gracias doctor Marquez mi nombre es Maruela díganos tengo en el brazo un dolor hace seis meses sí me hicieron una ecografía hace una semana sí y todavía no sé los resultados sí el dolor es muy intenso muchísimo sobre todo de noche quisiera su opinión por favor pues si le han hecho una ecografía hay que esperar a la ecografía lo más probable es que tenga algún problema en los tendones del hombro y esos problemas pueden ser desde un síndrome del manguito de los rotadores una tendinitis del infraespinoso del supraespinoso o algún problema incluso de alguna rotura de un tendón o bien algún problema de una calcificación evidentemente el problema del hombro es el dolor y la impotencia funcional ¿qué quiero decir con eso? pues que al paciente le duele y que tiene determinados movimientos unas veces es peinarse otras veces es abrocharse el sujetador otras veces es ponerse la chaqueta del traje depende de qué de qué tendón está está afectado tenemos un déficit o tenemos otro de movimiento y el dolor suele aparecer siempre el el hombro es una articulación poco agradecida a los tratamientos si bien existen tratamientos que se pueden dar lo que pasa es que yo esperaría a tener el resultado de la ecografía y que le dijeran exactamente cuál es la afectación si usted tiene una tendinitis en realidad tanto para una tendinitis que una calcificación si es una rotura y hablamos de otras cosas pero para cualquier tendinitis, tendinosis o una calcificación le puede ir bien tomar ¿qué edad tiene? 51 pues flexión muscular le puede ir bien también le digo que necesitará combinar con algún tipo de fisioterapia casi seguro con la edad que tiene le digo no porque sea mayor es porque es joven entonces necesita 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 rehabilitarlo casi seguro ¿vale? doctor flexión muscular muscular dos cápsulas después del desayuno estupendo estoy en un lugar y no voy a poder hablar muchísimo buen abrazo muchas gracias vamos con más oyentes hola buenos días doctor buenos días hola buenos días díganos por favor una consulta y quisiera que me aconseje mire ¿por qué salen los dorzuelos y cómo puedo hacer para evitarlos? porque a pesar de que mi médico de cabecera me mandó una crema pero tardó como casi 20 días en que se me rebaje todo lo que me salió aquí en el ojo pues el problema de los dorzuelos es básicamente que bueno pues algún tipo de infección de algún folículo piloso o algún quistecito que se forma el por qué pues no lo sabemos hay gente que tiene más propensión simplemente porque tiene la piel más grasa porque tiene más facilidad para infectarse por la flora bacteriana de cada piel es verdad que puede intentar vamos que debe utilizar la crema antibiótica que probablemente le ha mandado en este caso su médico y mire empiece a tomar de visión hidra plus ¿de visión? hidra plus en cápsulas ya una diaria para intentar hidratar el ojo que no tenga sequedad que a veces esos problemas de sequedad ocular aunque no lo notemos pueden producirnos un problema eso sería más para intentar prevenirlo en la medida de lo posible ¿vale? de visión hidra plus ¿de acuerdo? ya doctor y perdón entonces yo como tengo la vista cansada y también lo que usted dijo anteriormente que tengo muy seco eso me sirve para me puedo tomar siempre de visión de visión retinox en ese caso de gel hidra plus y tome de visión retinox una después del desayuno eso es ¿de acuerdo? de visión retinox un abrazo muchas gracias adiós adiós más oyentes hola buenos días bueno soy yo es usted buenos días buenos días pues mire enhorabuena por haber regresado otra vez gracias gracias mire le voy a consultar una cosa que estoy tomando omega 3 que quiero saber que es lo que para que sirve lo omega 3 que toma de omega 3 no de no no encontraba omega 3 a ver el tema de los ácidos grasos omega 3 lo que pasa es que siempre les digo lo mismo en el mercado hay infinidad de ellos con lo cual ni todos son iguales ni todos tienen las mismas características en su composición con lo cual a veces es complicado pero no obstante como línea general los ácidos grasos omega 3 sobre todo sobre todo control de riesgo cardiovascular es decir mejora de cifras de tensión mejora de cifras de glucosa sobre todo sobre todo mejoras de colesterol y triglicéridos ayuda en ese cuidado del colesterol y de los triglicéridos que por sí mismos son factores de riesgo cardiovascular mi opinión es que debería intentar encontrar el otro cuando acabe este porque desconozco además me dijo que tomase una diaria no de omega 3 son dos de omega 3 son dos juntas no una sí pero este es omega 3 solo claro pero no sé no sé no sé cuál es el que porque ya le digo que hay infinidad de ellos sí sí transparentes amarillas de todas formas de todas formas recuerdo que tiene un teléfono en el que puede hacer el pedido si no lo ha encontrado en farmacia o para farmacia hay un teléfono en el que puede hacer un pedido que es el 913887039 bueno ahora la voy a decir yo compré porque no podía andar nada y claro me hicieron una radiografía y era que tengo atroces en la cadera y no podía andar todo el pie desde el pie hasta donde me duele la cadera era horrible los dolores entonces le oí usted que articulaciones que venían muy bien pero yo tengo una dificultad que tengo la garganta muy pequeña o que sea que a mí no me cogen las pastillas entonces las abro y el polvo me lo tomo es lo mismo o que no igual no es igual no es porque las cápsulas están por algo porque se disuelven en determinadas zonas y porque es para absorber en el estómago pruebe en su caso una preparación líquida que se llama flexium silicio orgánico que si bien no es igual si bien no es igual porque no tiene las mismas propiedades sí que le puede ayudar en el cuidado de ligamentos y de tendones se llama flexium silicio orgánico ¿vale? sí, sí ¿vale? de acuerdo venga un abrazo muchas gracias tenemos ahí algún oyente esperando a ver si nos da tiempo hola buenos días buenos días hola buenos días díganos mire yo es que le llamé porque tengo muchos dolores articulares sí en los brazos sí últimamente se me dan en los brazos los dolores articulares desde hace mucho tiempo sí y me mandó usted el flexium el flexium muscular sí y me dijo tómalo un tiempo dice si ves que no dice hace mucho y tal dice tomar por tomar me dijo usted si esa frase es mía puedo haberlo dicho yo sí vamos seguro que lo he dicho yo sí yo tomo dos envases no he notado nada no he notado nada le pregunto por si es pronto o no debería por lo que hablamos y recuerdo el caso debería haber notado algún tipo de efecto en el usted ¿está diagnosticado de alguna enfermedad? pues diagnosticado no pero hablamos de fibromialgia y de fatiga crónica creo recordar o no fue su caso hablamos de fatiga crónica sí verdad fue su caso dice que sospecha que puede ser una fatiga crónica sí por eso recuerdo el caso pues mire déjelo de tomar y tome flexión articulaciones si no lo llegó a tomar y le digo lo mismo con dos meses debería notarlo y debería notar un efecto ¿vale? y le digo lo mismo si no lo toma porque es verdad que la fatiga crónica o la fibromialgia son patologías muy complejas donde a veces se trata de ir intentando instaurar un tratamiento e ir probando hasta quedamos con un tratamiento que nos valga lo que pasa es que no siempre vale ni es cierto entonces por eso le dije aquello yo lo que haría sería intentar cambiar a flexión articulaciones si evidentemente le digo lo mismo si ha tomado dos cajas y ve que no me vuelve a llamar pero abandonaríamos el tratamiento ¿vale? muchas gracias nos quedamos muchas gracias nos siento que no vamos sin tiempo nos quedamos sin tiempo dos minutos para el final en boticae.com tienen ustedes información sobre estos productos y ese teléfono de pedidos 913887039 y además ofertas de 3x2 o de 2x1 ahí tienen toda la información muchas gracias a todos ustedes muchas gracias doctor muchas gracias hasta mañana esperamos aquí a usted y a todos nuestros oyentes y nuestros telespectadores a las 11, 11 y 5 de la mañana tras la información en Buenos Días España nuestra última hora en La Consulta nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima